Así que pues eso, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo va? ¿Más relajados? Si bien venía estresada, ¿cómo se viene estresado un balneario? Explícamelo. Porque son muchas horas de coche. No es estresada, es cansada. Lo típico que llevas casi una semana fuera de casa y por mucho que tú limpiaras antes de irte, llegas y hay una capita de polvo en todo el piso que es como... Y hay que poner lavadoras porque obviamente te has ido poniendo modelitos durante todas las vacaciones. Hay que poner lavadoras, hay que tenderlas, hay que recogerlas. Todavía las tengo por recoger. Hay que vaciar maletas, hay que bajar maletas al trastero, hay que... Todas las compritas y todas las cosas nuevas, hay que buscarles un sitio. Se me murió el Kindle, que es lo que creo que yo que más me ha estresado estas vacaciones. Lo he quemado. He quemado mi Kindle. Y me he tenido que comprar uno nuevo. Me he tenido, ¿sabes? Y tengo el Kindle nuevo. Va como un tiro. Estoy muy contenta con ello. Pero han sido como muchas experiencias vitales, como en cinco días. Entiendo. Y has sido como... ¡Hostia! Entiendo, entiendo. Pues bueno, ¿tú qué tal, Laza? Bien. Ayer de aniversario con mi chica. ¿Qué tal? ¿Cuánto cumplís? Dos añitos. Dos añitos, qué guay. Dos añitos. Me ha regalado una nueva cafetera a Chemex, que la otra se me rompió. ¡Ojo! Y muy contento. ¿Una cafetera qué? La Chemex. La Chemex. Esa está muy bien. Esa está muy bien. Sí, tenía una con asa de cristal, pero se me rompió por el asa precisamente. Así que esta vez hemos comprado la clásica que tiene la maderita. La maderita con el cuero en el centro. Esa es la que tenemos aquí. Esa es la que tenemos en casa. Sí, pues esa. Esa me ha comprado. Y ayer pues justo tuvimos que cancelar la mitad de los planes que teníamos para el aniversario porque vinieron los técnicos del aire acondicionado a movernos el aire acondicionado que teníamos en el salón al dormitorio porque el verano pasado y este están siendo horribles. Es lo que tiene la vida en pareja. Yo no pasaba tanto calor por las noches antes. Y bueno, esta noche hemos dormido de puta madre, eso sí. Sí, pero vamos. Porque no hay aire acondicionado en el dormitorio, pero en el salón sí. Y estábamos durmiendo en el salón y así estaremos hasta que refresque un poquito más. Es que por las puestas el calor tiene que ser certerita estos días. Por la noche corre muchísima corriente, pero muchísima corriente. Acostumbrado al piso de Pucci, que como es un piso, o sea, un bloque de apartamentos al lado de otro bloque de apartamentos, el aire que viene es cero, es nulo. Por aquí de noche, si dejas que pase la corriente, se está súper fresquito. El problema está en que a las seis de la mañana amanece y cuando amanece ya empieza a hacer calor. Y Ruth dice que no, o sea, ¿cómo se acuesta? A las cuatro de la noche, pues si a las seis se levanta por el calor no duerme. Entonces, claro, tenemos... Bueno, se acuesta no, se duerme. Acostarse se acuesta a las dos. Dormirse se duerme cuando sea. Entonces, pues eso. En el salón es todo como más fácil, es todo como más easy. Vamos, aire, se está fresquito y a dormir. Pero sí, tengo ganas de... Parecido a nuestra situación, la verdad. Tengo ganas de tener ya el dormitorio operativo y todo bonito y todo... Ya, imagino. Tiene el pasillo de cajas, ¿no? Ahora sí. Es que no podemos pasar, qué horror. Es que vino en tres cajas diferentes y cada caja tenía más cajas por dentro para que no se parta nada. Entonces, pues bueno, es un poco un caos. Y que hemos tenido que sacar las cuatro mierdas que teníamos fuera para poder montar todo bien. Y Dios mío. El sofá cama de dos metros y lo hemos tenido que subir a la guardilla, como buenamente hemos podido. La guardilla es muy grande, pero la escalera es muy angosta. Entonces, es uno de estos sofás que la única forma de hacerlo es subirlo de lado y hacer la L mientras estás girando la escalera para que te dé para subir. Y bueno, un poco... ¿Habéis hecho un pivot? Hemos tenido que pivotear, sí, sí, sí. Hemos tenido que pivotear un poco, pero ya está arriba y ya está hecho y ya está bien. Le falta la funda al sofá que está lavada y está secándose. Mañana la pondremos. Es lo bueno de la mancha, que la ropa se te seca en horas. Tenemos secadoras y queda un poco igual, pero ese es el caso. Y nada, pues ya mañana lo dejaremos todo hecho y todo bien. Mañana la idea es acabar de montar esto, poner las mesillas de noche, abrir el colchón y bloquear esa habitación mínimo hasta el fin de semana. Para que el viscoelástico infle y esté todo bien y tal, no se puede poner peso en 48 horas después de que lo abras. Y el problema está en que tenemos un gato de 8 kilos en esta casa que cuando ve una superficie así blandita dice, buah, allá que voy. Y abulta mucho, es que abulta mogollón, pero mogollón mogollón. No abulta tanto. Abulta muchísimo. Es un bebé. Entonces, pues eso. Pero sí, esa es la idea, esa es la idea. Mira, esta semana en rezo y colgar los cuadros. Yo creo que vamos a entrar a la casa y no lo vamos a creer que esté tan terminada. Yo al menos estoy muy contento. Me gusta. Ale. Y nos falta la super mesa radiactiva de Rose que vendrá en una semana, una semanita y pico. Tenemos que grabarnos montándola y luego después meterla en un vídeo. Va a estar bien, va a estar bonito. Pero está muy bien, está muy bien. Y nada, pues eso, llegando tarde a la vida, pero respirando, que es lo importante. Hemos tenido una semana pasada muy diferente tú y yo, Chibi. Pero está nice. Sí. Está nice. Tú que te hagas el Rose, ¿cómo vamos? Tengo mucho calor. Tengo calor y me duele el hombro de esta mañana, tío. De haber hecho fuerza para subir el sofá cama. Me, no sé, me he lesionado. Porque ha llegado un punto... Pues, es que soy inútil. Ha llegado un punto en el que Rojo como ha tirado un crítico en atletismo y ha hecho... Y Rojo como que lo ha levantado con todas sus fuerzas, pero estaba la pata enganchada en un escalón... Así es. Y el borde de la cama enganchado con el altillo del pasillo. Entonces, claro, es como... Está haciendo mogollón de fuerza para nada. Y le he dicho, para, porque no... O sea, o te cargas algo o te estás cansando gratis. Y no... Y bueno, pues ha habido... Ha habido ahí que pivotar un poco más, pero está bien. Pues a ver si... Nada, pero por el resto, por el resto, bien. Está muy bien, eso es lo importante. Con el Valdurs, con todo, pues es que no hago nada. Si es que estoy ahí... Bueno, ahora tengo YouTube. Es verdad, lo vi en Twitter. ¡Es verdad! ¡Eres youtuber! ¿Vas a subir los directos o a hacer algo más? No, solo subir directos, solo. Vale, vale. En plan, lo resubo tal y pa'lante, porque la gente me lo ha pedido para verselos y tal, porque la gente no tiene costumbre en verselos... Porque yo tengo destacados en Twitch, en plan, listas de reproducciones con los gameplays resubidos, para que no se olviden, o sea, para que no se caduquen. Y la gente no, o sea, lo entiendo, ¿no? No tiene la costumbre de decir, me voy a ver un vídeo y va a los bots de Twitch destacados, ¿sabes? No tienen eso. Y dice la gente, chúbelos a YouTube, que es más cómodo, también lo podemos poner a por dos y tal y no sé qué. La aplicación de móvil es más cómoda que la de Twitch, no sé qué. Muchísima más. Claro, entonces dije, pues venga, lo hago, a ver qué tal. Además es más presencia, al final, en más redes. A ver, no creo que llegue a nada, es un canal de caca que no es, sin más, no tiene edición ni nada, pero eso. Pero bueno, como biblioteca virtual, para tenerlo ahí, está muy bien. Para la comunidad más que nada, ¿sabes? Para que la gente que lo vea diga, pues me voy a poner los gameplays así de fondo y tal. Y es lo que estoy haciendo, me lo llevan pidiendo desde Elden Ring, ¿sabes? O sea, mucho tiempo y digo, bueno, bueno. ¿Va a tocar recibirme los de Elden Ring? Y ponerte crear listas de reproducción en YouTube. Ah, sí, a ver, sí, lo que pasa es que es una movie, porque estoy subiendo ahora la RAM del Baldur's Gate, que a la gente le está gustando, y joder, el valor de que es es muy grande, o sea, es muy largo. Bueno, entonces no sé si intercalar gameplays y subir como dos vídeos al día e ir poniendo una de Elden Ring o no sé qué, luego también quiero que suba Bloodborne, que suban las de Dark Souls, ¿sabes? Y digo, a ver, es que no puedo subir todo, ¿sabes? O sea, me va a dar un Harakiri. Entonces no sé cómo hacerlo para organizarlo, porque la gente me pide todos los gameplays del universo, ¿sabes? Y no sé cómo hacerlo ahora. Es una movida. Se me ha acumulado mucho total. Sube Baldur's. Y el resto de la gente los tenéis aquí en Destacados. Ya está. Sí, ¿qué te voy a hacer? Porque luego cuando no tengas Badur's, pues los vas subiendo. Te va a matar el... Tienes ahí como... Las impresiones del canal. Eso. Claro, es que si no hay... Si te sirve de ejemplo, yo en el canal secundario, que es donde subo mis directos, hubo una época que intentaba subir un par de directos, uno nuevo y otro de los antiguos, y al final me di cuenta de que si subes dos vídeos de más de tres, cuatro o cinco horas, dos vídeos al día, la gente no da abasto. Ya, ya, como al día. Muchas veces seguir y se lo dejan ahí a medias para ver a lo largo de varios días un solo directo en YouTube, pues si subes dos es duro. Así que con uno de los directos de Badur's al día y cuando acabes Badur's otra cosa... Claro, es que encima son cinco horas de directos, es que son una burrada. Sí. Entonces, es lo que estoy haciendo. Para que no se me acumulen estos juegos así de largos, cuando entro en una época en la que me vicio a un juego estilo, yo qué sé, Counter, Tarkov, el TFT también, que me da por épocas, esos directos no los subo a YouTube, así que aprovecho para subir una serie antigua que tengo pendiente. Claro. Yo he dejado en YouTube los gameplays con historia, ¿no? Exacto, eso es lo que subo principalmente. Claro, que es la gente lo que quiere seguir, los capítulos y eso. Pero yo tenía como el... O sea, tengo como mi... Tengo canal principal y secundario y no he subido ningún vídeo ya, o sea, es como una cosa. Oye, tengo un canal que me dice que la gente se empezó a suscribir mogollón en la época del LOL Laza, pues de esa época se empezó a suscribir mogollón pensando que iban a subir yo contenido de LOL a ese canal. Engañado. Mira todo. O sea, no es que la mentira, sino la gente se hizo sus pajas mentales y yo extendía el canal y se empezó a suscribir y tengo 16.000 suscriptores sin subir ni un puto vídeo. Ni un puto vídeo. Entonces, dije... ¡Exit! ¿Qué puedo hacer? ¿El gay stonks? No, en serio. Y dije, a ver, subo los gameplays al canal este que va a decir la gente que esté suscita. What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Pero es que digo, ¿y si dejo este canal por si me da algún día por hacer edits de cosas súper chulas o algo así? Porque me gusta que cuando edito alguna cosa así para Twitter y tal así, pero digo, voy a dejar este canal como virgen por ahora por si me lo tomo más en serio la vaina esta y el otro lo vea en plan basurerillo, ¿sabes? En plan los gameplays y ya está. Ah, se ha hecho bien. Los resubidos. Y eso es lo que tengo pensado. En plan, no he, ¿sabes? No he contaminado el canal bueno. O sea, ¿cómo voy a querer tener el canal principal si no te ves? Es que es absurdo. Pero bueno, eso. Y no lo tengo ahí apartado para no contaminarlo por si algún día digo, me apetece subir contenido de calidad. No lo dudo, pero bueno. Ahí está. Así, tercer canal. ¿Te imaginas? ¿Sabes? Es absurdo. Es que es absurdo. Es absurdo. Oye, pues el tercero para subir tus cositas de… de arte. Coges cosas y fabricas cosas. Es que no me sale la palabra. Ahora mismo. O en el principal podrías hacer las cosas. No haces eso. También lo que pasa es que para grabarme haciendo cosas tendría que ponerme todo el rato, ¿sabes? En plan… Grabar en stream es una movida porque… Es que, joder, se ve regular. Y necesitas la cámara zen y tal, ¿no? Y claro, hay muchas veces que estoy en stream y a lo mejor avanzo una puta mierda. Entonces, si me pongo el rollo a hacer cosas off stream, avanzo mogollón, me pongo una cámara no sé qué, no sé cuánto y de puta madre, ¿sabes? Eso sí podría editarlo rollo a cámara rápida y tal. Pero haciendo stream de eso, no. Tendría que dedicarle solo a grabar en momentos que esté fuera de stream. Y eso es como muchísimo más texto, ¿no? El montaje y todo el rollo ese. A mí es que me fliparía ver las cámaras rápidas. Sobre todo cuando vi el otro día la historia de la xalata. Fue como… ¿Esa xalata? Sí, tío. Sí, tío. La gente se emocionó mogollón. Y dije, ¡Dios mío! Ver cosas de ese estilo… Me fliparía. Aunque ni siquiera sea de YouTube, si fuera TikTok, ¿sabes? De un parte uno haciendo la xalata y te lo pones ahí en diez por… Ni dos por diez. Me recomendaron subir a TikTok las cosas de arte porque se lo ve mogollón la peña. En plan… Es como súper éxito. Sí, 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 sí. Pero, claro, tendría que estar grabando con el móvil. ¿Sabes? Es que son unas movidas que digo, ¡Dios mío! Yo lo que quiero es ponerme puna, hacer arcilla. No me quiero… Si me tengo que montar aquí todo el… Arrachúsque este… Pero montarte para grabar en TikTok no te hace falta… O sea, no te hace falta grabar con el móvil. Para vertical, ¿no? Pero luego tú eso lo editas cuando abras lo que pollas utilizas para editar. Pero si grabas en horizontal y luego lo editas en vertical, pierdes… ¿No? O sea… Pero puedes grabar con una cámara en vertical y luego simplemente pasarlo por la edición. O sea, no te hace falta… ¿Una cámara en vertical? ¿Qué cámara? Es que yo no tengo cámara. O sea, yo no tengo webcams. ¡Ah! ¡Claro! O sea, pues con el móvil… Pues te grabas con el móvil. Pero es que ni siquiera te tienes que hacer el full pepies barra… No, no, no. En plan, te grabas. ¿Te puedes hacer el móvil aquí? Tú te puedes hacer tus cosas. Que se vea las manos. En plan, que se vea un poco de aire. Que se vea las manos. Que se vea las manos y que se vea aire. En plan, que se vea tu zona de trabajo. Eso… No dejamos una migajita en TikTok. Ni una. Y tú a eso, le metes tres o cuatro cortes así para que parezca dinámico. Lo pones en el spot y te lo subes a TikTok. Y pa'lante, ¿no? Además, no te hace falta ni que sea música que le pegue al vídeo. Te vas a… Música que esté en tendencia. La ñala, ¿qué más te gusta? Parte 1… ¡Venga, let's go! Que sí, que funciona. Que yo no sé por qué, pero funciona. Es que me da como mucha… Como mucha ansiedad, ¿sabes? Pero… Sí, me dijeron que si quería ganar, díganos. Que me subiesen mis artisteos a TikTok. Y dije, bueno… Hazlo, hazlo, hazlo. Ya se verá. Bastante me estoy envalentonando ya con otros temas. Do it, do it. Me voy a ser la primera que se suscriba. Lo prometo. Que ya tengo TikToks. ¡Tengo un TikToks ahí con cien mil me gustas o no sé qué polla! ¡TikToks! Pero solo la unidad de TikTok. ¿Pero cuál? Espera que te… ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero es un clip de Dark Souls, o sea, ni siquiera… Que me la pezco, que te sigo, que me convierto en tu follower. Es que no puedo más. Es que no puedo más. Es x-polito, polito, polito. ¿Yo qué sé? ¿Cómo me llamo en TikTok? Tengo la aplicación. A ver, Rose. A ver si te encuentro. Yo te encuentro fácil. ¿Cuál has puesto? Rose. Rose. ¿Y ya está? Me he puesto Rose Vega, pero me ha salido. Rose Vega entero. O sea, entero, junto. Es que no sé cómo funciona TikTok. Sale arriba Rose Vega y debajo sale Rose. Así que no sé cuál es el nick exactamente. Es este, porque además es el nick que aparece. Te sigo también. Toma. ¡Toma! Me sigo una influencer, Hugo. ¿Tú qué tal, Jose? Te voy a dar un saludo con la manito. ¿Cómo estamos? Pues sí. Yo creo que las dejamos y ya se hace en la… No, sí, sí, claro. O sea, estaba con la ronda de saludos, pero ya pues no quería interrumpir. Es que de repente Chiri es mi manager ahora, ¿me entiendes? Es que es un mesalo de formación profesional. Es The Point, Ruth y Chibill aquí. ¿Tú qué tal, Jose? ¿Cómo estamos? Nos vamos hacia la puesta de sol encima del cohete, la Rosa y yo en plan de… Pues muy bien, aquí muy bien. Trabajamos los cinco puntas. Está estupendo. Tengo la Gamescom en segundo plano en el otro lado porque dan drops de Marvel Snap y yo juego. Marvel Snap y quiero una carta. Entiendo. Lo tengo ahí puesto. ¿Qué tal Marvel Snap? No paran de sacar juegos de todo. Marvel Snap se sacaron… O sea, Disney sacó el de Marvel Snap y ahora se está sacando otro de cosas de Disney. Es como… No hay tiempo ni va a llegar lo suficientemente gordas para tanto juego de cartas. El único juego de móvil que me ha enganchado. De siempre. Que me ha gustado. Y eso que la desarrolladora sube mucho de la gente y últimamente las políticas de monetización están en serio. O sea, están súper agresivos. Pero como llevo jugando un año, pues más o menos puedo seguir al Raid Moon. Pero… Pero nada, le tengo mucha vicia. Le tengo mucha vicia. Le tengo mucha vicia. He hecho por la gente del Hearthstone. Que dejó Blizzard. Y la verdad es que tiene mecánicas más. Pero nada. Estamos aquí para Daños and Dragons. Hoy toca Daños and Dragons. No me acuerdo. Estamos aquí para un poquito de Dragon Lince. Efectivamente. Dragon Lanza aquí con nuestros compañeros. Que por cierto, tengo que decir que lo que me estoy viendo de Baldur's Gate 3 me está sorprendiendo mucho. Que tiene muchísimo de Planescape. Han metido mucho, mucho Planescape. Pues… Yo todavía no he visto nada. Pero ya llegará. Ya llegará. Hombre, los Gids. Ya solo con los Gids. Los Gids. Ya solo con los Gids. Ya tenemos ahí un algo. Me pregunto yo. ¿Qué tal irá? ¿Qué tal irá la caja? De… O sea… Estoy yo… Te hago spoiler. Te hago spoiler. Estoy yo comprando… Ya sabía de que va a ir la campaña. Ya sabía de que va a ir la campaña. ¿Ya sabía de que va a ir la campaña? Qué bien. Es el videojuego clonado. Ah, entiendo. O sea, han metido las cosas antes del videojuego y han hecho. Vamos a hacer una campaña de rol con el videojuego de hace 20 años. A ver. Quiero decir. O sea… Lo pueden hacer. Pero ya es mejor que lo que podría ser sacarse algo como los productos que han sacado últimamente. Pero bueno. No sé. Está muy bien. Me compré los dos últimos y como costaron como 65 pavos el libro más el día endivión y dije… Jolín, qué caro. Luego después salió el pack de tres libros de la Planscape que empezó a subir. Estaba ya como en 90 y yo… Joder, qué caro. Y luego después ha salido el de The Book of Many Things que te viene con un tapete y con unas cartas y con una cajita. 115 euros. Y es como… Podéis por favor… Stop it. Podéis por favor volver a sacar un libro a 50 euros, por favor. Pero bueno. En fin. No pasa nada, gente. A medida que vayan saliendo, les seguimos haciendo reseña. Sé que llegó tarde a la de Gigantes y sé que llegó tarde al de Darrington Press, que lo han metido y la gente también querrá verlo a ver si merece la pena o no. Llegaremos, gente. No sé cuándo, pero llegaremos. Por ahora, lo único que hemos llegado ha sido en la partida anterior un pueblecillo en el que ya sabíamos que estábamos ahí rodeados de gente que estaba ahí dando unas dádivas a los buscadores que la verdad es que nos estaban llamando mucho la atención en el sentido de decir ¿La gente aquí quién tiene el poder? ¿Tiene el poder el alcalde? ¿Tiene el poder la muchacha que dice que es la guía espiritual? ¿Ha invitado a alguien a esta gente? ¿Estamos de pana? ¿No estamos de pana? ¿Están ganándose la vida? ¿Se ganan la vida y todo lo que dan, lo dan? ¿Se ganan la vida debido a que los buscadores están limpiando? ¿De qué lo están limpiando? ¿Es un poco esto como la piedra que ahuyenta a los tigres? ¿Cómo que ahuyenta a los tigres? ¿Pesa algún tigre por aquí? Pues entonces, ¿sabes? Es un poco un caso de esto. Directamente están haciendo algo al respecto. Pero no lo sabíamos y nuestros personajes necesitaban respuestas. Así que directamente cogieron los petates. Asterion, después de dejar las letrinas hechas a un zorro por su tremendo periplo de haber devorado un jabalí entero la noche anterior, salimos mientras veíamos como el pobre muchacho, el pobre mozo que tenía que ir a limpiar ese estropizo le daba un mal de ojo que luego después vería aplicado en el siguiente combate. Y básicamente, Gael, Biol, Astoria y Asterion se fueron por ahí a buscar... Pues bueno, se fueron a buscar pistas de lo que podía ocurrir por aquí. Encontraron una cala. Nada más llegar, Biol utilizó sus poderes de elfo pálido extraño para hacer un poquito como de tremor sens, algo parecido. Y detectó unas corrientes de aire de agua un poco inestables y unas calas que parecían estar muy profundas dentro de la Tierra pero muy vacías de alguna forma. Y a la que nos metimos para investigar subió un draconido. Subió una especie de criatura medio dragón, medio humanoide que tenía como cara de pocos amigos. Aprovechando que estábamos con la posibilidad de defendernos nos defendimos, acabamos con esta criatura que explotó y se convirtió en polvo. Y siguiendo un poquito el camino que nos había dejado Asterion que se metió y se puso a bucear con una cuerda atada. Si tiro dos veces es que hay problemas. Se metió por ahí y se asomó y vio que este señor no estaba solo que había unos pocos más y que había uno que tenía magia y que parecía que no tenía ningún tipo de problema en utilizarla. Volvió otra vez. Habló con nosotros. Dijimos, ya que estamos aquí tenemos que ir, tenemos que hacerlo. Nos metimos con sigilo. Cagamos el sigilo durísimo. Así que nada más salir nos encontraron y sabían que estábamos ahí. Y se empezaron a hablar en un idioma en el que nadie había escuchado absolutamente nada. Y como nadie había escuchado nada, Biol utilizó uno de sus conjuros, uno de los rituales que aprendió, pero en este caso utilizó directamente un uso de conjuro para escuchar y para traducir con un entender idioma lo que decían las otras criaturas. Las otras criaturas le imperaban a que no utilizase la magia y luego después desenfundaron y empezó el combate. Y claro, Biol dijo, si hombre, me sacas la espada y te piensas que no voy a utilizar la magia. ¿Qué te crees que soy? Y ya pues empezamos ahí a luchar de forma bastante interesante. Biol consiguió parar con su escudo de la armadura de mago, con el escudo normal. No llegó a ponerse unos puntos de vida por encima, pero no por falta de ganas. Un wish ball que tiraron y que no consiguió echar. Otro que directamente intentó pegarle unos flechazos con tal, las espadas cortas volando, reacciones para no sé qué. Y al final los dos que recibieron fueron tanto Gael como Asterion. Gael pilló un par de movimientos un poco tochos del enemigo. Se quedó por debajo de la mitad de la vida y tuvo que pegarse un second wind para poder recuperarse. Y Asterion tanqueó con el pechito con su furia de celote. Y consiguió quedarse más o menos unos 25, pero estaba muy cansado. Cuando acabó escuchamos el sonido de Super Saiyan como deshaciéndose y directamente se cayó al suelo. Y Biol directamente gritó ayuda a Gael y ayuda a Asterion. Y Astoria, a pesar de que no está ahora mismo con su pequeño compañero, extiende las manos y consiguió curar un poco a Gael con unas cataplasmas. Y Asterion, pues ahora lo veremos. Empieza un nuevo capítulo de Dragonlance. Vamos allá. ¿Qué os pongo? Nada, nada. Estamos aquí. Estamos en la cueva. Estamos en la caverna. Es justo lo que acabas de describir. Os diría que a vuestros pies están los cadáveres de vuestros enemigos, pero como se han convertido en polvo en explotado, no hay nada. Quedan rastros. Quedan... Si veis la pierna de uno de los draconianos que Gael o Asterion, no me acuerdo quién fue, cortó. Quedan algunas escamas sueltas que hayan podido caer al suelo, etc. Pero ahora mismo os encontráis cansados, agotados, heridos, un combate intenso. En esta caverna subterránea hace frío, estáis mojados y tenéis ante vosotros explorar. Veis en uno de los lados dos pequeñas mesetitas, pequeños alzamientos de esta caverna, donde estaban las tiendas de campaña, los campamentos. Unas tiendas de campaña que recordemos que eran primitivas, que no eran unas tiendas de campañas castrenses, bien cuidadas, bien normalizadas, sino que estaban un poco hechas con repazos por lo que caía por ahí. Tenemos las dos mesetitas estas. Y luego, aparte, habéis querido avistar lo que eran unos pecios, unos barcos hundidos en la tercera elevación de la caverna. Pero os encontráis aquí. Estáis cuidándoos, ¿qué estáis haciendo ahora mismo? Creo que teníais más o menos una horita hasta que sabíais que venía ya un carro que había salido en dirección hacia donde estabais vosotros, que os había avisado Bran, el cuervo de Astoria. Y sabéis que teníais un tiempo para descansar, para reponer heridas, para terminar de explorar la caverna, no sé exactamente qué es lo que queréis hacer. Ya se bajará Astoria y le va a decir, por favor, ayúdale. Y Astoria le había curado un de seis más cuatro, más el second wind. Así que Gael, a pesar de que se había quedado más al golpe de la muerte de lo que yo le he visto en la vida, y por tanto sigo todavía muy preocupado por eso, ya está un poquito más recuperado. Me falta Asterion. Asterion es el que necesita un poquito de apoyo. Viendo que Gael está bien y respirando profundo y viendo un poquito que la situación está más calmada, me giro a Asterion, me giro a Asterion y me agacho. Digo, Asterion, Asterion, estás bien. Asterion está levantándose del agua, se había metido en el agua para quitarse la sangre. Y si no recuerdo mal, había hecho algo Astoria para curarle, ¿verdad? Digo, Asterion, deja de rascar. No es suya. Esa sangre es tuya. Tienes la herida abierta. Ven aquí, por favor. Todavía la tengo abierta y me miro así los brazos y veo alguna de las heridas como todavía está saliendo sangre. No te escuece el agua salada de las heridas. Estoy acostumbrado. Agua salada. Me gusta que pique un poquito. Tengo entendido que así cierra, ¿no? Sí, escuece es que está curando, pero ven aquí, anda. Pica un poco, sí. Se acerca Astoria. Vale, pues yo voy a utilizar una cosa que tengo en la ficha. Que pregunté el otro día, fuera de Strip, si se podía hacer o no, que no lo sabía. Eh, ¿qué hago? ¿Tiro directamente o cómo lo hago, Tidlón? Si vas a curar, tira. Los dados de curación, ¿no? Es que... Igual si me aprieto las heridas así... Toma. Toma. Y justo la herida que se está apretando se cierra lentamente cuando le echa el curar heridas. ¡Hala! ¡Ha funcionado! ¡Hala! 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 Es un calor reconfortante mientras la energía mágica pasa de las manos Astoria a tu cuerpo y ves como algunas de las heridas se van cerrando poquito a poco y se refrescan y dejan de picar y de arder. No estás de todo curado, pero sí bastante. Gracias, Astoria. Me siento mucho mejor. ¿Y vosotros? ¿Estáis bien? Astoria respira hondo y le quita las manos de encima. Todavía no es muy consciente, no sabe muy bien cómo está haciendo lo que está haciendo. Simplemente sabe que tiene que protegerlo y que tiene que curarlo y deja que la magia fluya. Y cuando ve que se le cierra la herida, cierra las manos y es como, vale, ha funcionado. No sé cómo lo ha hecho, pero ha funcionado. Sí, la verdad es que ha sido muy fácil esta vez acudir a esa reserva de poder, por así decirlo. Es una de las nuevas facultades que tienes y te ha resultado muy sencillo. Sencillo ha recordado lo que querías hacer un poco y ha fluido. Ha sido muy natural. Nice. Casi el científico. Astrio mira a los demás. ¿Y vosotros? ¿Hay más heridos? Y echa un vistazo al grupo entero. Yo digo... No, yo estoy bien. He bloqueado unos cuantos golpes, pero lo peor se lo ha llevado mi magia. Simplemente estoy cansado. Y me giro a Gael, que es el que está un poquito regulero. Ah, pero Gael está... O sea, si Gael le duele algo no lo va a mostrar, ¿sabes? Físicamente. Él le quita importancia y dice que está bien y que vayamos a investigar por ahí. O sea, no está preocupado por sí mismo, la verdad. Lo has hecho muy bien, Gael. Si no te hubieras encargado de aquel mago lagarto, habríamos tenido muchos más problemas. Buen trabajo. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, mucho mejor ahora. ¿Seguro? Sí, sí. Me siento mucho mejor. Tengo alguna herida y tal, pero... Ya no sangro. Vale, me tenías preocupado. Astoria mira hacia lo lejos, sabe que no hay ningún enemigo ya, para que no se haya encargado Gael y Asterion de ellos. Y... ¿Hasta dónde ves? Entre cierro los ojos... Ostras, pues... No sé, intento mirar... ¿Sabes? Sé que hay fogatas, intento mirar hacia los puntos de luz, intento mirar un poco hacia las partes de los barcos, para ver lo que está iluminando la luz de las fogatas y tal. Simplemente para hacerme un poco a la disposición de la cueva, a la disposición de las mesetas y tal. Vale. Y... La caverna es lo que veis. O sea, me refiero, no hay más allá. O sea, las paredes llegan un poquito más lejos y ya está, pero muy poquito. Pero es esta caverna subterránea de tamaño grande, que es lo que tenéis. Es lo que veis, los pecios en un lado y las dos besetitas con los campamentos. Era un refugio que tenían aquí los draconianos, que era bastante huarecido, bastante escondido, pero que les permitía tener un campamento. Vale. Dime. ¿Sabes algo de Bran? ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo último que nos comentó, bueno, que nos graznó, fue que teníamos aproximadamente menos de una hora hasta que llegara la carreta, más o menos a nuestra posición. Diría de explorar rápidamente, por si podemos encontrar algo que nos sea de utilidad, tanto para nosotros como para el alcalde, y ver cómo han llegado barcos aquí. Porque... Mira el techo. ¿Qué ven el techo, Tildo? A ver, no. O sea... ¿Cómo han entrado...? Astoria pregunta en voz alta, no hacia alguien en concreto, sino simplemente como a sí misma, pero en voz alta en plan de... ¿Cómo han llegado barcos aquí? Vale, creo que necesitamos dividirnos. Para los barcos nos vendría bien un marinero y alguien que sepa de historia. Yo me encargo. Bueno, de historia no. No te preocupes, yo te apoyo. Perfecto. Si esto es un campamento militar o estos están intentando sobrevivir en un entorno que no es el suyo, creo que Gaer y Astoria lo van a hacer mejor. Así que, ¿qué os parece si nos separamos y... Y bueno, y... Gritad si pasa algo. Sí, vamos a intentar mantenernos en... En distancia de voz. En voz grito. Eh... ¿Nos reunimos aquí en la orilla o nos reunimos un poco más hacia el interior en caso de que entre alguien podamos tener alguna chance a escondernos? Yo volvería a la playa. Es el sitio que está más oscuro y el que está más cerca para poder escapar. Así que... Vale. Volvería a la playa. Vale, pues nos encontramos aquí en unos 30 minutos, más o menos. Eh... Vale, eso sí. ¿Te parece bien, Gael? No del todo, pero... Confío en ti. Pasa, pasa. Estoy preocupado. No quiero separarme de ti ahora mismo. Pero... No sabemos si va a haber alguna hostilidad por ahí. Si hay hostilidad... Yo me encargo de protegerle. Confía en mi, Gael. Pero... Pero, Astrión, estás... Estás tocado... Yo me siento bien. No te preocupes. Como poco le daré tiempo para escapar. Creo que estoy... Creo que estoy en fantásticas manos. No te preocupes. Vale. Astoria le da un golpecito en... en el hombro a Gael. Y le dicen en plan de... Oye, a mí protégeme igual, eh. Porfa. No te preocupes. No te preocupes. Te protegeré... Todo lo que pueda. Se agradece. Uh. Muy bien. Separados. Y decirme un poquito... Vamos primero por la parte de las especies. ¿Qué buscáis? Pues... A ver. Vamos a movernos para allá. Eh... 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 Para empezar, ¿alguna pista de cómo pueden haber acabado aquí los...? Veo dos Asteriones, por cierto. Vale, eh... Veo dos Asteriones. Ahora, ya está. Ah. Sí, se me había separado dos. Ah. Pues, eh... Vamos primero, vamos con los... Porque no están construyéndolos a juzgar por la ilustración. No, 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 no. Han quedado naufragados aquí de alguna manera. Claro. Eh... Llevan... Eh... Exactamente. Son naufragios. Son pecios. Son barcos hundidos que están aquí. Eh... Hacen una tirada... Hacen una tirada investigada, de percepción. Lo que queráis a... Voy. Lo que queráis. Hacen más o menos la aproximación que tengáis. Yo voy a... Eh... Incluso... Bueno, crítico. Empezamos... Bien. Como le veo... Como le veo a él a fuego, yo simplemente voy a tirar detectar magia. Eso es lo que utilizo mi acción de investigación sostenida. Detectar magia. Lo haces como... Como ritual lo haces. Eh... Si tenemos tiempo, como ritual. Vale. Eh... Gastas diez minutos mientras tú haces... Empiezas a pronunciar las palabras y los gestos del ritual. Eh... Asterion, tú investigas un poquito los... Los barcos. Asterion mira las marcas por el... Por el casco. Mira dentro de las aperturas. A ver el tipo de carga que tenía el barco, etc. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha quedado... Se ha quedado congelado. Se ha paralizado, sí. Ah, no. ¿Me he caído? Volverá. Ah, no. Ah, se cayó. Se ha ido el máster. Ahora podemos portarnos mal. Uy, uy, uy. ¿Qué hacemos? Vamos a spamear... Vamos a prender el fuego al campamento y a los barcos. Buildon malo en el chat. Momento spam. Ahora que no nos ve. Ni... Buenas. Uy. No ha pasado nada. Portarse bien, portarse bien, ponerse derechos. Ha sido... Ha sido un... Un catarrón solamente. Pórtense bien, portarse bien. A ver, un momentito que me tengo que conectar otra vez. A la llamada, ¿no? Sí, a la llamada. Vale, ya estoy, ya estoy. Je, je, je. Perfecto. Pues yo eso. Abro un poco las manos. Me figuro esta forma que tiene como de manipular la Udimbre, que utiliza muchas veces las manos casi como hilando, enebrando y haciendo estas formas como las que hace un chaval jugando de pequeño con los puentes de los estos, supongo que haría uno como una estrella de David y en el centro pues aprovecharía para ver por ahí, a ver qué pasa, estaría así como mirando a ver qué hay, a ver si hay algo que brilla, que me llama la atención. Vale, Asterian, con este pedazo crítico y este 21, sabes, si te das cuenta, que te estás acercando, estás viendo los barcos, estás viendo a ver qué ha podido pasar con ellos, porque están aquí, tocas uno de los barcos y la madera está, es prácticamente una esponja, o sea, te quedas con un trozo en la mano pero no estás tirada ni nada, está la madera súper porosa, súper castada, es podrida y blanda, o sea, estos pecios llevan aquí muchísimo tiempo para haber recibido muchísima humedad del ambiente y se mantienen en pie pues prácticamente porque no ha venido nadie a hurgar con el dedo y a romperlos, pero con esta tirada también te da suficiente para, empiezas a ver las líneas de los barcos, llevas mucho tiempo navegando toda tu vida y has visto multitud de barcos en multitud de puertos y te das cuenta que estos barcos son muy antiguos, tanto por la hechura a lo mejor, por cómo están construidas la quilla, por el tipo de madera, por el mástil, por algún adorno que puedas ver, a lo mejor te das cuenta que estos barcos tienen cientos de años, o sea, es posible que estos barcos naufragarán durante el cataclismo y quedarán encerrados aquí, o sea, es lo que yo creo que no es que se hayan hundido los barcos y que hayan aterrizado aquí recientemente, sino que llevan aquí cientos de años. No queda nada de la carga del barco ni nada, o marcas dentro. Te metes y todo lo que ves a algunos esqueletos, pero ya completamente pelados y hace mucho tiempo que las posibles alimeñas que vivieran aquí se dieran cuenta de su carne y dejaran el hueso pelado al aire y todo lo que pudiera haber, las telas se han podrido y han desaparecido. Ya te digo que la estructura de madera perdura porque no se ha tocado prácticamente nada y queda aquí, pero no te da la impresión de que puedas conseguir demasiado, o sea, así a simple vista, ¿vale? Tendrías que investigar un poquito más y tendrías que rebuscar un poquito más tiempo, pero con esta tirada inicial de buscar tesoros no encontrarías absolutamente nada. Mientras terminas de hacer esto, viol, tú sí consigues hacer el encantamiento, el conjuro y estás, cierras los ojos y no vas detectando nada mágico, o sea, todo ha perdido su magia, pero si vais avanzando y vais moviéndose un poquito, en el precio del sur no, pero en que está más en el norte, que está oculto tras unas estalagmitas, unas estalactitas, ahí sí notas que hay un punto de magia, hay alguna cosa de magia que llama tu atención, que notas un brillo. Yo me pongo a hablar con Asterion, digo, oye, si estos parecen tan viejos como parecen, y han llegado aquí como parece que han llegado. Sí, te lo he ido retransmitiendo. Bueno, estamos hablando de que quizá la mercancía de ese otro precio de ahí sea interesante. Veo algo que brilla aquí dentro. ¿Crees que podríamos acercarnos? ¿Qué tal vamos de tiempo? Sí, yo creo que nos da tiempo. Echemos un vistazo. Quería mirar más a fondo, pero estaba pensando en ir al otro. Vamos a mirar dentro de este, a ver lo que has detectado. Perfecto. Y te voy comentando básicamente todo lo de que llevan aquí cientos de años y esas cosas. Hay algunos esqueletos dentro, pero no creo que vayan a atacarnos. Mientras estoy moviéndome y veo que está rollo ahí con las cosas, veo que a lo mejor ya que se le sangra un poquito el brazo todavía. O algo así. Es todavía mojadísimo de la esta. ¿Seguro que estás bien, Asterion? ¿Eh? Sí. Que sí, seguro que estás bien. Sí, mira, citraste, mira, no... Yo me siento bien. Ya, ya, estoy... Me vendría bien un descanso, pero no tenemos tiempo. Más tarde. No estoy acostumbrado a estar con gente tan resiliente, supongo. Te sorprendería lo quejicas que pueden ser muchos de los futuros caballeros de Solamnia con los que me he criado. Como son hijos de familias nobles, ¿sabes? Vienen un poco como con una cuchara de oro para tomarse la papilla. Muchos de ellos se piensan que el mundo es suyo simplemente por haber nacido donde han nacido. Luego después, a la hora de la verdad, saben hacer sus movimientos ceremoniales y saben entrenar sus florituras con la espada. Pero la forma en la que utilizas tú ese alfanje y, sobre todo, cómo encajas los golpes, son dignos de... vamos, dignos de verse. A esos nobles que mencionas les vendría bien alguna travesía en nuestro barco. Seguro. Les vendría bien hablar con un minotauro. Tanto que dicen muchos que les adoran, o al menos a Kiri. Colrug, me ha hablado mucho de Kiri Yolith. Yo todavía tengo muchas preguntas sobre los dioses. Un día podemos hablar, si quieres. Sí, tengo la sensación de que tú vas a saber decirme más a mí que yo a ti. Bueno. Mientras digo eso, me giro y a lo mejor veo todavía como algo de brillo en la espalda mientras vuelvo otra vez a apuntar mi detectar magia hacia esta. Digo, es... da igual, da igual. Es por aquí. O sea, os acercáis, llegáis al segundo barco y esta percepción mágica que tienes, esta especie de sensibilidad a la magia que te está llevando a un punto, empieces a rebuscarse un poquito en lo que podría ser la bodega de este barco y encontráis enterrado ya en la arena. Debe llevar aquí muchísimo tiempo. Se enterraría hace un montón porque la arena no está removida ni nada. O sea, sencillamente está puesta ahí. Encontráis un paquete junto a una bolsa. El paquete es muy, muy, muy alargado, muy alargado, muy alargado y está como enrollado. Es una manta o una tela gruesa que envuelve muy bien un objeto alargado y está atado con un par de cordeles. Un objeto que puede medir a lo mejor metro cincuenta, más o menos, metro sesenta de largo. ¿Parece pesado? Puede parecer pesado. Es alargado, pero sí, tiene su cierto peso. Allá al lado hay una bolsa de puerto. ¿Pechamos un vistazo? Está bien la bolsa. O sea, ha aguantado. La bolsa estaba bajo tierra y eso le ha mantenido un poco aislado de la humedad de los clientes. Digo, ese paquete parece pesado. Echadle un vistazo. Yo me voy a por la bolsa a ver qué hay. Vale, Asterion se aproxima y va a abrir el saco. A ver qué hay dentro. En la bolsa encontráis 100 piezas de oro. 100 piezas de oro. De un puño antiquísimo. Viol, tú lo reconoces porque lo has visto antes, pero no lo has visto despierto. Son monedas del Imperio de Ishtar. Doblones antiguos. Cuando lo veo me quedo un poco como boca abierto y luego después sonrío un poco. Digo, hacía tiempo. Y luego, Asterion, tú desatas la espada, que es una espada. Alargado descubres el filo. Es un mandoble. Y está alargada, es plateada, el metal no ha perdido absolutamente nada de su brillo y de su filo, a pesar de que ha pasado el tiempo. Y lo que sí pasa es que la empuñadura está bastante estropeada. O sea, tiene incrustaciones de a lo mejor de moluscos, de alguna cosilla, que se ve que eso sí que está estropeado. Y que haría falta limpiarlo un poquito más para ver el dibujo y todo eso, que no lo ves. Está todavía muy manchado y muy lleno de porquería. Vale. Te faltaría. Pero es un espadón. Si no, es una espada pequeña. Es una espada grande. Perfecto. Lo recojo y me acerco a Viol. Digo, mira, Viol, esto podría arreglarlo el herrero del pueblo. Tiene el mango un poco estropeado, pero el filo está en perfectas condiciones. Me giro, lo miro, digo, sí. Creo que hasta te podría ayudar. Ah, no. Estos son Percebers, ¿verdad? Eso es materia viva. Si fuese óxido sería mucho más fácil. Rasmutar algo rápido para quitarlo de encima y volver otra vez a ponerle cualquier elemento realmente para convertirlo en una puñadura. Luego le podríamos poner unas tiras de cuero, pero me llevo un poco regular con la materia orgánica. Creo que esto te va a tocar rascarlo. Sí, podríamos preguntarle al herrero. Según nos dijeron, era un enano de muchísimo renombre. O sea que no hay problema. Sí, teníamos ya que acercarnos para llevarle las flechas de las balistas del barco, que tenían la punta estropeada. Por aquí veo que no hay mucho más, más allá de los náufragos a saber dónde estaban. ¿Qué te han contado del día del cataclismo? Pues veníamos del mar de sangre. Así que todo lo que me han contado han sido desde el punto de vista de los minotauros. Me han hablado de su historia, pero no sé más allá de la civilización que vivía antes del cataclismo. Digamos que estos han podido venir volando desde muy lejos. Desde muy, muy lejos. ¿Y cómo se habrán quedado encerrados aquí? La verdad es que no lo sé. Miro para arriba, miro las estructuras y digo, las estructuras parecen lo suficientemente antiguas como para que ya estuviesen aquí antes. Igual directamente llegaron por un agujero similar al que hemos llegado nosotros, subió la marea, encallaron aquí, cuando la marea bajó, aquí se quedaron. Vaya. Qué desdichados. Si es que llegaron vivos. Puede ser, puede ser. Voy a hacer dos cosas. La primera, aprovechando que tengo ya el enramado hecho, voy a meter la mano para duplicar mi mano y coger una mano fantasma. Voy a acercarme al saco y voy a agarrar una moneda de oro y sonreír. Tantas veces que he estado viviendo los ojos a través de este elfo, de este neófito que estaba intentando desarrollar este cantrip y que muchas veces estaba intentando levantar objetos pequeños como una pluma, un tintero o una moneda como esta. Para Viol es extrañamente catártico el volver otra vez a tener la posibilidad con su extensión en la urdimbre, en este caso con esta mano fantasmal, el simplemente coger y tener en las manos algo que tiene tanta historia y al mismo tiempo tanta importancia para él a pesar de que es un objeto de tan poca significancia. Y después de eso lo guardo. Se lo confío a Osterion también para que se lo guarde en uno de sus cinturones o lo que sea, salvo la que tengo en las manos. La que tengo en las manos me la voy a quedar. Quiero examinarla bien, quiero probar a hacer unos cuantos conjuros con ella y ver qué tal funciona, qué tal responde a sus poderes de transmutación. En un metal como este, y estar al final es un sitio fascinante. Y si son todos esqueletos, probablemente cuando Asterion se dé la vuelta o cuando no esté mirando demasiado, pero si está rollo así en plan, estaré, lo hago cuando está el delante, me da igual. No, él está admirando la estructura de los barcos antiguos y la carpintería. Me quiero llevar una calavera. Así que puedes pillarlo distraído fácilmente. La que más me da la atención. Muy bien. Vale, espérate que estas cosas me molan apuntarlas, por si acaso. Hay conjuros muy interesantes, gente. Muy interesantes que tienen que ver con ver, con proyectar ojos, con cosas de estas y que no habrán visto estas cuencas vacías ahora mismo. Quiero ver, ¿saben un poco la prueba del Dalai Lama que como 100 objetos y el que llama la atención es como tal? En este caso, cuando un objeto llama la atención, de alguna forma sabe que está sintonizado con el ludibre de alguna forma y muchos de los conjuros más interesantes necesitan materiales. Entonces, voy a ser un poco hurraca en esta campaña, ya lo aviso. Y voy a coger, pero no me lo llevo en plan, yo qué sé, buah, qué bien, negromancia. No, no, no. Simplemente tengo ganas de... Tengo la que me llame la atención, la cojo. Y pues con respeto, porque al final esto era una persona, ¿no? Me quedo mirando la calavera, un poco Hamlet, y digo, ¿qué no habrán visto estos ojos en sus últimos momentos? Y me lo voy a guardar. Muy bien, guardas la calavera. Magnífico. Y nada, para eso ahí quedará para el futuro, para lo que quieras hacer con ella. Todos los laboratorios de los magos y todos los despachos de los magos empiezan con este tipo de cosas. Sí, y una vela en la frente. Exactamente, una vela aquí. Mientras tanto, mientras termináis de hablar y termináis de ver y os dirigís otra vez a la parte de la zona central de esta caverna, vamos a viajar, vamos a trasladarnos momentáneamente al campamento, donde tenemos a Astoria y donde tenemos a Gael. ¿Qué hacéis? ¿Qué rebuscáis? ¿Qué miráis? Yo he estado mirando dentro de las tiendas de campaña estas. A ver si hay algo interesante que yo conozca o diga, ¡uy, esto! Cuidado. Pues mira, hazme una pequeña tirada de investigar. Voy. Muy bien, pues mira, con 15 ves eso un poco lo que os apareció en un primer momento, que las tiendas de campaña estaban hechas con retales, con telas, con velas, con lo que se podía encontrar y se podía montar rápidamente. O sea, estaban más pensadas, no buscando la estética, sino la funcionalidad, el de tener un techo, una tela sobre la cabeza para protegerte un poco de la humedad del ambiente y tener cierta intimidad. Ves también que todos los aparejos que hay, es decir, ves armas, ves comida, restos de comida, ves ropa, etcétera, ves que es todo muy nuevo, todo está en buen estado. O sea, no, y una manufactura reconocible, o sea, no es una cosa hecha por manos extrañas o por... O sea, no es algo tosco ni nada de eso, está guay. No, 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 está bien, está bien. Y además está todo muy nuevo, está todo muy nuevo y muy en buen estado. O sea, la comida no es que lleva aquí días y empieza a ver la fruta, puede empezar a tener gusanitos, sino que está bien, la carne huele bien, el pescado huele bien todavía. O sea, que está todo reciente y eso, las ropas que puedas encontrar no tienen agujeros, están recién cosidas, las armas y las armaduras no tienen herrumbre y nada, o sea, es todo muy nuevo. Vale, entonces... Y nada de más, vas a encontrar un libro de cuero, ¿vale? Un libro de cuero negro, que está muy bien protegido, ¿vale? Y dentro... A ver, un momentito. Y dentro encuentras un diario. Dentro es un diario y encuentras esto que te voy a pasar y que depende de ti si lo quieres compartir con el resto de la gente. Hostia, esto... Vete leyéndolo si quieres y luego si quieres lo compartes con el resto de la gente. Astoria, mientras tanto, ¿tú qué haces? Hostia, chan, chan. Astoria está también mirando cerca de las tiendas, pero sobre todo está buscando conectar los puntos. Sabe que aquí había dracónidos y está intentando averiguar, en plan, de uno, ¿qué hacían aquí bajo el agua, escondidos en una caverna en la que solamente se puede acceder bajo el agua? En plan, ¿por qué los objetos que se están encontrando son tan dispares? En plan, ¿las tiendas son tan toscas, pero los objetos son tan nuevos? En plan, yo creo que son las ofrendas que las están trayendo aquí, en plan, de que este es su campamento central. Pero es como si algún tipo de indicación que me den las tiendas de campaña de los que nos hemos cargado, plus el que nos hemos cargado fuera, plus los que, creo recordar que venían dos en la carretilla, en plan de, si las tiendas de campaña en los campamentos me dan la información de si hay más gente que ahora mismo no esté en el campamento, rollo que estén haciendo esto en otro poblado, también, en plan, de más en el interior, ese tipo de información. Está intentando conectar los puntos, sobre todo. Vale, de todo lo que me has comentado, indudablemente aquí hay más tiendas de campaña que gente que os habéis cepillado. ¿Vale? No mucho más, pero sí os da la impresión de que puede haber alguna más. O alguna más, o sea que... Si es cierto que hace una tirada de investigación, por ejemplo, o de percepción, no sé, esto sería percepción. Percep... Espera, estoy en ello, ¿eh? Ok, coño. 18. Vale, tú tienes mucha percepción. Te das cuenta que hay algunas tiendas de campaña que parecen más usadas que... Usadas más recientemente que otras. Mejor dicho, ¿vale? Que hay algunas que parece ser que han sido usadas hasta hace 5 o 10 minutos, hasta que habéis acabado con su inquilino. Pero hay otras que parece que están un poquito más recogidas, que a lo mejor no tienen... que no hay restos de almuerzo de alguna comida, o que no hay comida fresca, hay puesta para luego, o que no hay armaduras y armadas, hay puestas, sino que... Están erguidas, pero no están vividas. Exactamente. O sea, que han sido abandonadas, han sido dejadas temporalmente. O sea, 3 de las tiendas de campaña están más o menos deshabitadas. Vale, pues me acerco a Gael cuando me doy más vueltecitos por ahí, veo... Eso, en el... Todo en lo del sur. Bueno, en la plataforma esta de... Sí, en la plataforma del sur. Pues quedaría la del norte. Vale, me acerco a Gael mientras estoy intentando terminar de ver en plan de cómo han conseguido tantas buenas fogatas aquí debajo del agua. O sea, en plan de con la humedad que hay, transportar madera por debajo del agua, en plan de... Está prendiendo bien, ¿sabes? Como me extraña un poco. Y cuando me acerco a Gael, me acerco no mirándole directamente, sino todavía mirando hacia atrás y tal. Y empiezo a hablar antes de saber si me está echando cuenta. Y le cuento todo esto, para no repetirlo. Vale. Yo te digo que encuentro una nota. Bueno, un diario. Una nota. Más bien. Un diario de los señoricos que había por aquí. Anda. Y la comparta con ella, con la historia. Le digo, tiene chicha. ¿Tiene chicha? Tiene chicha. Bueno, bueno, bueno. Tiene... Se hace que se asombró el hombre para de a ver. ¿Se la puedes mostrar? Bueno, esto. Ya está, ya está. Vale, vale, vale. ¿Dónde? A mí no me sale. ¿No te sale? En el tabletop, ¿no? ¿No te ha salido? No, no me ha salido nada en pantalla. A ver. La audiencia sí que lo está viendo. ¡Oh! Qué raro. Lo leo en el streaming. Mientras... Ah, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Que es el de la derecha, no el de la izquierda. Vale, vale, vale. Que le da audiencia en vez del streaming. Porque es el de la derecha. Ah, vale. Sorry. Mientras se lo muestra Astoria, cojo algo de comida que haya visto por ahí. Y me la empiezo a comer. Yo qué sé, una fruta o un algo. Y le digo, y aparte de eso, tenemos comida en buen estado. Y eso me alegra el día. Muy bien. Mientras Astoria lee lo que dice la nota, Gael, ¿tú qué haces? ¿Recoges comida? Sí, a ver, voy a recoger un poco de comida. Realmente, a ver, para llevarnos para el camino, para la vuelta. Porque estamos un poquito... Al menos, Gael tiene hambre. Imagino que Asterion también tendrá. Así que sí, recojo un poco de comida. Y no hay ningún arma así muy interesante como para que diga, me la llevo en realidad, ¿no? ¿Ves cosas normales? O sea, me refiero... Sí, en plan una espada normal. ¿Ves alguna espada normal? ¿Ves alguna hacha normal? ¿Ves incluso alguna armadura? ¿Ves alguna dagas? ¿Alguna achuelas? ¿Ves una ballesta? ¿Ves armas normales? O sea... Vale. Nah, pues me llevo... Si quieres aprovisionarte con algo normal, lo podrías tener ahí. Sí, bueno, pero normal realmente es absurdo. Si tenemos que luego nadar y tal, es que como llevan mucho peso, no creo que lo que le convenga. Así que nada, cojo lo que vea de comida que sea en plan rollo para llevar. O sea, en plan, que no sea un pescado sin cocinar, ¿sabes? Cosas para llevar. Vale, sí, encuentras algún pan de fruta, por ejemplo. Sí, algo de eso. Para dárselo a... En el curso encuentras. Sí, sí, sí. Encuentras un aperitivito. Vale. Y lo coges. Hasta hoy ya he terminado de leer. Muy bien. Vale. En plan, ¿lo tiene en la mano el diario? En plan, ¿de Gael se lo ha dado? Sí, 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 te lo he dado. Te lo he dado mientras yo me he aprovisionado. En plan, pues se va detrás de Gael todavía como con el diario así abriéndolo y automáticamente le dice esto se lo tenemos que enseñar a Biol. Biol seguro que sabe lo que hacer con esto porque... Pese a que a mí me interesa, por motivos personales, saber más sobre el ala roja y la reina oscura y todo lo que habla la persona que escribió la página. Creo que Biol nos podría dar un poquito más de contexto. Sí, él sabe más. En el resto de cosas. Sí. Vale, pues nos reunimos con ellos. Vamos primero al campamento del norte. Porque habíamos quedado en la playa cuando ya fuéramos a terminar y no hemos terminado. El de arriba no nos hemos mirado. Vale, vale, vale. Muy bien. Ok. Llegáis al... Vais hacia el campamento de arriba. Nos podemos juntar todos para el campamento de arriba. Sí. Si más o menos ha sido el mismo tiempo y nos damos, nos cruzamos en el medio y ya... Sí. Vale, pues estáis ahí. Os juntáis. Vosotros vais a dirigir hacia la playita, por así decirlo. Y veis que ellas están... Bueno, ellos están dirigiéndose hacia el norte. Os juntáis en el medio y tiráis para arriba. Para ver esta última plataforma. ¿Qué tal? ¿Ha sido fructífero? Pues hemos encontrado algo bastante, bastante interesante. Astoria le da al diario. Le dice, léelo tú mismo. Esto explicaría muchas cosas. Y explicaría también la presencia de Damora en el poblado y lo que están haciendo con la gente del poblado. Presencia de Damora en el poblado. A ver, veamos. Y voy a ponerlo aquí en grande. Si queréis leerlo en voz alta, va a ganar. 15 de octubre. Nos hemos cansado finalmente y hemos dejado el ala roja. No sabemos cuáles son los planes de nuestra reina oscura, pero seguro que no pasan por obedecer órdenes de sucios humanos. Draxhan es muy estúpido o muy cobarde para seguir el verdadero destino de nuestra estirpe. Que la diosa maldiga sus garras doradas. Mis hombres y yo hemos hablado largo y tendido y estamos de acuerdo en despertar. No, en desertar. Llevaremos la gloria de nuestra reina a todo Kryn y demostraremos a todos cuál es el verdadero camino. Vale, lo primero, como si estuviese ahora mismo con historias pasivas, tiradas historias pasivas a fuego. Draxhan... Absolutamente nada. Absolutamente nada, ¿no? Luego terminamos de tirar, pero... Perfecto. Sí, se os va a pedir una tirada. Eso, eso, ayuda a mí, ayuda a mí. 2 de noviembre. Voltar ha encontrado un poblado humano que puede ser un lugar interesante para comenzar nuestra labor. El extendido culto de los buscadores hace débiles a los humanos que están dispuestos a creer en cualquier cosa. Eso puede suponer una ventaja a nuestro favor. 12 de noviembre. Hemos recibido nuestro primer tributo, alabada sea la reina oscura. Los humanos son traicioneros, especialmente aquellos que llaman a sí mismos como buscadores. Su líder en Balinaca, una tal Delmirab, carece de fe, pero sí de astucia. Hemos acordado darle un porcentaje de los tributos que recibamos. Seguiremos asentados en la zona y si todo va bien, iremos extendiendo el culto de la escama. Así nos hacemos llamar ahora a los pueblos cercanos. Muy bien. Hacedme una tirada de religión. ¡Ah! ¡De religión! Uf. Aquí cagué yo, ¿eh? Aquí cagamos. No, mira, tampoco mucho. ¡Ah! Bueno. Pero que de repente... ¡Frygen! A ver, Gael... Gael ha estudiado. Fue con... Entre el código y la medida. Ha estudiado, ha estudiado. Lo que no sabías que había prestado tanta atención. La única que lo saca es a él. Gael... ¡Dang! Desde que lo leíste por primera vez hasta ahora, has estado en tu cabeza ron ron dándole vueltas al nombre de Reina Oscura, Reina Oscura y te suena de repente, justo cuando lo leen voz al tabiol, te haces la conexión. Y dices, anda, es esto. Sabes que en la antigüedad los dioses, pues como pueden ser Kirilloliz o Jababokuk o los que siguen los caballeros de Solamia tienen su contrapartida. Tienen su contrapartida maligna. Y entre ellas, la diosa más malvada, más que siempre ha puesto en peligro a Grimm, que siempre ha amenazado a Grimm. Y que tiene mucho que ver con la tradición de los caballeros de Solamia. Porque forma parte de sus tradiciones, es Taquisis, la reina de la oscuridad, la reina oscura. El dragón de cinco cabezas. Que fue derrotada por Fuma, el caballero, el más grande héroe de los caballeros de Solamia. Que empuñan de una Dragonlance, derrotó a Taquisis hace muchos, muchos miles de años. Acabando con la era de los sueños. Pues eso, te suena que esta posible reina oscura, habla de reina oscura, habla de diosa. Tienen escamas, parecen lagartos. Todo esto te puede recordar a Taquisis, la reina oscura. La antigua diosa. Vale. Vale, el Siro, por relacionar mucho con Huma. Se dice Huma, ¿no? O Uma. Uma, Uma, Uma. Como queramos. Vale. Vale, empiezo a dar codazos a Viol. Porque tenía una iluminación. Y le digo, Viol, ¿te acuerdas de cuando nos contaban historias, Sir Donoval, de Uma y de la reina oscura? O sea, Taquisis. Taquisis, sí. ¿Tú te acuerdas de esos relatos que nos contaba? ¿Crees que puede estar relacionado? Claro. La reina oscura, Taquisis, las escamas. Tiene que ver 100% con todo esto. Estoy segura. O sea, seguro. No, sinceramente pensaba que estábamos hablando de monstruos un poco extraños que hubiesen venido del norte, que fueran de estas tierras. O sea, bastante más grave de lo que parece. Si tienen que ver con Taquisis, es muy serio. Esto está hablando de una campaña. Está hablando de filas. Está hablando de términos militaristas. Si esta diosa ha vuelto de la misma forma que están volviendo los otros, y cuando digo los otros me giro a Astoria y me giro a Asterion, recuerdo a Astoria que habla con su pájaro y que tiene magia divina, y Asterion, que tiene unas alas que salen de ninguna parte. Digo, si no solamente los dioses legales, los neutrales, se están volviendo, sino que están volviendo todos en general, no sé qué hacer ahora mismo. Podríamos volver y tratar de hablar con Sir Donova, o podríamos seguir y tratar de hablar con los magos de la torre, pero hay que hablar con alguien cuanto antes. ¿Se avecina una guerra? No sé si diría tanto, pero mínimo este pueblo, mismo este pueblo está fastidiado. Tenemos que llevarle esta nota al alcalde. ¿Puede que Colrug pueda decirnos algo cuando estemos de vuelta en el barco? Puede que sí, pero ahora mismo lo que más me preocupa son los que viven aquí. Al final nosotros abandonaremos estas costas y seguiremos con nuestra vida, pero para ellos esto puede ser todo lo que les queda. Volvamos al pueblo, entonces. Falta el poblado del norte de Asterión. Miramos. Lo hemos terminado. Cierto. Investigación, alguna tiradita de investigación. Yo quiero mirar las hogueras, a ver si puedo ver de qué se están alimentando estas personas. Bueno, estas personas, estas criaturas. Este es fatal. Viol, sí, además me viene bien que sea Viol. Viol, tú investigas y comen, pues eso, comen pollo asado, comen fruta, comen carne asada, comen pescado, comen perfectamente. De hecho, ¿tienen barriles con comida? Me giro al resto y digo, porque los hemos visto y sabemos que no estábamos todos volviéndonos locos, a pesar de que no queden pruebas porque hayan explotado en polvo, pero me dices que esto... Y una pierna. Y una pierna. Me dices que esto es un campamento normal y me lo creería. Se alimentan de lo que nos podríamos alimentar nosotros. Eso sí, Viol, también encuentras otra cosa. Mientras te rebuscas en las hogueras, como en las tiendas y todo eso, en una de las tiendas, en una de las dos tiendas que hay aquí, encuentras un libro. Este es un libro especial. Es un libro un poco más grande. Es grandecito, no es pequeñito. Puede tener fácilmente 40, 45 centímetros de alto. Es de cuero rojo, muy bien protegido y en su portada, en su cubierta, tiene un círculo blanco, después un círculo rojo y después un círculo negro, como si fuera... Las tres lunas. Exactamente. Es justo eso. Te viene inmediatamente a la cabeza que eres un mago y has estudiado. Te viene inmediatamente un acontecimiento astronómico que ocurre en Pencrim cada dos años, tres años más o menos, que se llama la noche del gran ojo, que es cuando las tres lunas, en plenilunio, las tres lunas llenas, coinciden. Las tres en el cielo. Y eso parece exactamente un gran ojo que observa el mundo. Es una noche especial. Es una noche en la cual todos los magos tienen un resurgimiento de su poder, una conexión especial con la magia. Y son noches en las que se aprovechan para los rituales más complicados, para las investigaciones más intensas, más prohibidas. Cuando se necesita más poder para hacer cualquier experimento y cualquier algo mágico, pues se aprovecha esa noche. Y exactamente es ese símbolo el que ves en la cubierta del libro. Y en cuanto tocas el libro... Tengo el contexto de cuándo fue el último, porque debería como de sonarme, ¿no? Sí, tienes el contexto de cuándo fue el último. El último, ojo, fue hace dos años. Hace dos años. Y si es que a dos años estará cerca, vaya. Pues si me haces una tirada de inteligencia, o de arcana, mejor, te podría decir, a lo mejor sabes el dato, ¿sabes? Con 19 sabes que el próximo gran ojo va a ser este año. Perdón, el año que viene, perdón. Por agosto, por el verano. Estés en invierno, pues el próximo verano. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Y además, en cuanto tocas el libro, notas este cosquilleo. Notas este gusto y rinín. Lo abro y me pongo a investigarlo un poco. Vale. Lo abres y es un libro de magia. Es un libro de conjuros. Y necesitarías más tiempo. Necesitarías tiempo para estudiar qué conjuros tiene y qué hay aquí. Pero, indudablemente, es un libro de... No sabes la antigüedad que pueda tener el libro. Que además, el libro está en perfectas condiciones. O sea, está como si... Está en un huevo absolutamente. Ninguna de las letras se ha corrido mínimamente a tinta un ápice. Y la cubierta de techo está en perfectas condiciones. No está manchado, no está roto. Está perfectamente conservado. Quiero comparar la tinta y la escritura del libro con la nota que he visto antes. A ver si esto puede ser directamente que el que estaba utilizando magia haya podido utilizarlo porque lo ha robado a algún sitio. O si estas criaturas son bastante más... No tan burdas como parece. Bastante más sofisticadas de lo que podría parecer simplemente mirándolas por... Pues coincidirían las letras. Coincidiría la letra. No hace falta que hagas tirada porque efectivamente habrían sido hechas por la misma mano. Pues me giro al resto y digo, esto es libro de conjuros. Probablemente con la magia que estaba utilizando esa criatura contra nosotros. Miro otra vez al campamento, digo, no solamente son capaces de esconderse, son capaces de organizarse. Están vestidos como un ejército, tienen rangos entre ellos y son capaces de aprovecharse de la situación de penuria de otras personas. Sino que también saben utilizar magia. Sin duda tenemos que hablar con alguien y tenemos que hablar con alguien cuanto antes. Hablemos con el alcalde y le contamos la situación. Parece que estas criaturas odiaban a los humanos y los del pueblo de Balinac. Hay que advertirles. Duda. ¿Nos hemos podido quedar con la pierna o se ha deshecho con el paso del tiempo? La pierna sí, porque la pierna no es del cadáver que se convertía en piedra y en polvo, sino el cadáver que explotaba. Y se la cortasteis antes. Entonces ha conseguido sobrevivir a los fuegos artificiales. Pues miro la pierna, que supongo que la tendrá Astoria a la espalda, y miro la carta. Y digo, si con eso y con esto necesitan más pruebas, es que necesitan más a los buscadores de lo que les gustaría reconocer. Porque no son capaces de ver más allá de sus propias narices. Sí, debemos avisar no solamente al alcalde, el alcalde también debe avisar al resto del pueblo. Porque si solamente avisamos al alcalde y Delmira por algún motivo consigue convencer al resto del poblado de que es mentira o algo, temo por el futuro del poblado. Voy a coger el libro, lo voy a meter dentro de mi mochila, y pues sí, ya está. O sea, me giro a Gael, veo que está bien, Asterion sigue emocionado, pero lo suyo, Astoria tiene la pierna, digo, creo que hemos cogido todo lo que podíamos recoger por aquí. Muy bien. Vale, pues nos vamos, ¿no? Volvamos. Muy bien. Recogéis todo lo que tengáis que recoger y ya pertrechados y con algunas de las cosas que habéis encontrado y con muchas preguntas y respuestas en vuestra veros dirigís de nuevo a la parte del agua para volver a sumergiros en el túnel. Sin embargo, justo cuando estáis reunidos alrededor de la boca de la caverna para salir al otro lado, veis como del agua sale un cuervo, sale un cuervo así, sale volando. Es un anfibio. ¿De poco yo, madre mía? No es Bran. Ah, vale. Lo reconoceréis instantáneamente, pero no es Bran. Ves que veis un cuervo negro, más pequeñito que Bran, y ligeramente... Es como etéreo, ¿vale? O sea, no es físicamente entero, sino que tiene... Es como traslúcido, ¿vale? O sea, es un poco extraño. Y veis que sale el cuervo, revolotea un poquito, y se posa enfrente de vosotros, y abre la boca y aplaca una voz de mujer, y dice, ya estoy... ya estoy fuera. Podéis salir cuando queráis para recoger la ofrenda. Pues se va a cagar, se va a cagar. Y se queda el cuervo así, mirándose. ¡Ay! Pero es en plan que no reconoce... Es una proyección. No nos ve. No, es un mensaje, es una proyección. Le hago así al cuervo, delante. ¡Una audiencia de WhatsApp! ¡Hostias! Vale, este es nuestro momento, chicos. Tengo mi EDT, pero... Tengo mi EDT, pero... Me giro para ver si quieren hablar o no quieren hablar, porque se escucha su voz, lo que significa que si hablamos nosotros se va a escuchar la nuestra. Pero ¿y si es un mensaje pregrabado? En plan, es como un altavoz, pero no tiene micro, ¿sabes? ¿Lo ignoramos? Vale. Hacemos como que tú y nada, y nos vamos. Me acerco a Viol y le digo... Y si nos hacemos... O sea, si tiene micrófono, si nos hacemos pasar por los dracónidos y la engañamos... Pero ¿alguien puede cambiar la voz? No. ¡Yo puedo hacer así! ¿Dónde está el barro cuando lo necesitamos? ¡Hostia puta! ¿Qué se te ocurre, Viol? Me giro... Me giro a... Hacia el agua y voy a coger una piedra o algo pesado y empujarla con la mano de mago para tirarle al agua como un splash. A ver si ella, al escuchar el splash, dice... Están subiendo. Y desaparece el cuervo. No, no pasa nada. Pero, como al minuto más o menos que ha llegado el cuervo y hacéis vuestras cosas, no sé qué es esto, el cuervo de repente se disuelve en el aire. Yo creo que era un audio. Digo... ¿Por dónde queréis salir? ¿Visteis más entradas a la cueva? No, esta es la única. ¿Cuándo estábamos revisando los campamentos? No habéis visto más entradas. Por aquí se entra y por aquí se sale. ¿Vamos allá? Asterion empieza a atarse la cuerda alrededor de la cintura. Yo estoy pensando... ¡Oh, no! ¡Para delante! Sí, a ver, que no podemos hacer nada. Muy bien. Oh my god. Camino de vuelta, por favor. Sí. La tirada de atletismo. Aquí viene... ¿Dónde la batalla? Ay, ¿tengo que agarrar a Biol? Sí. Biolcito, ven pa'cá. Mucho además. ¿Cuál era? ¿De qué era? ¿De qué era? Ahí va. He sacado un 1 o menos 1-0. No, no puede ser. ¿De qué era la tirada? ¿De Atlétix? Sí. Sí, de Atléticas. La décima. Nada, no te preocupes. Asterion, tú que estamos fuertes, coge a Gael y yo cojo a Biol. ¿Lo vemos bajo el agua? Me imagino, ¿no? No veis bajo el agua, no veis bajo el agua. A no ser que llevéis luz. No veis nada bajo el agua. Imagino que hemos llevado luz como la... Siempre llevamos luz, claro. Tienes el otro del peso muerto, ¿no? Digamos que Asterion y Astoria van abriendo el camino. Y os quedáis un poquito atrás, Gael y Biol. Te estáis desfraídos, ha pasado la batalla. A lo mejor, Gael, tú estás más preocupada de lo que le pasa a Biol. No, y que también llevo mucha pesa. Que me pilla mucha comida, a lo mejor. La pérdida de sangre. La pérdida de sangre, he perdido fuerza. La adrenalina de la batalla que luego da el bajón de azúcar. Claro, claro. El bajón de azúcar. Es que, hay que decir, me tanqueado el combate. Es que, claro, tenía que aflojar de algún lado. Vale, vosotros, si vais a haceros un dado de 10 de daño cada uno. Un segundo, cuando Astori y yo vemos... Notamos el peso de la cuerda. Que están teniendo dificultades, volvemos e intentamos ayudarles. ¿Podemos mitigar un poco eso? No, porque era una tirada conjunta y tenían que superar la mitad. Lo habéis superado, pero es que ha habido dos pifias de los dos que van juntos. Claro, es que es muy fuerte esto. Sí, la verdad es que sí. Pues uno se come... Gael se come 8 puntos de daño y Biel se come 5 puntos de daño. Ya está. Una corriente traicionera. Una corriente subterránea traicionera. A lo mejor el oleaje ha venido un poquito más fuerte en un momento. Y se tira. Vosotros, Astoria, Asterian, vosotros aguantáis bien. Pero en la última parte de atrás, pues sí, pum, os golpea contra la pared. Y os lleváis un buen golpe. Imagino que yo protejo a Biel. En plan, pongo yo la espalda o lo que sea. Y por eso me llevo el golpe tocho. Te has llevado a la peor parte. No, es que Biel precisamente sería el que se iba a comer el golpe. Y tú la has protegido. Y te la has comido tú. Pero con tan malo fuerte que te has hecho más daño. La has soltado y se ha pegado también el golpe de Biel. O sea, que los dos sufrís el daño. Pero conseguís salir tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Y llegáis afuera. Vale, cuando llego me... Les ayudo a... Les ayudo a salir del agua. Así, ayudando a salir a Biel. Pero yo estoy de la mierda, medio ahogándome. O sea, estoy... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ve todo negro. Perdón, perdón. Se ve todo negro. Profe, no veo. Siempre me confundo. Globo, valido a mí. No pasa nada. Ya está. Oh, mira, qué guay. Este fue el papita que... ¡Ojo, que nos estáis papas nuevo! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! Y llegáis afuera. No veis que haya... Bueno, ya llegáis afuera de las rocas. Después el hecho de un poco resbalar de abajo. El farallón que tenéis justo atrás. El acantilado con los puntos donde habéis estado bajando. Todavía están vuestras cuerdas en los mosquetones. Y no veis nada. O sea, no veis ahora mismo nada. Madre mía, estáis súper unidos hasta para esto. Podría decirse. En lo bueno y en lo malo. Tenemos problemas con ella. Yo no diría en el estado en el que estamos que sea algo que podamos enfrentarnos cara a cara. ¿Está Bran por ahí? ¿Podría avisarnos de si podemos subir sin ser vistos? Astoria Silva. ¿Silvas? Hago mi llamada de... Sí, se lo estaba preguntando Astoria, de hecho. Aparece Bran y es un cuervo que gira por el cielo, y se pone a tu lado. Y aquí lo tienes. ¡Ole, mira, está chiquito! ¡Ah! ¡Let's go! ¿Dónde te lo puedes controlar a Astoria? A ver. Inténtalo. ¡Ay, que está el gatito! Sí. Vale. ¡Ay, qué lindo! ¡Tengo un pollo y lo puedo mover! ¡Ay, cómo mueve el pollo! ¡Mírala! ¡Let's go! Vale, pues... Hablo con Bran y le pregunto... Actualización de estado. Dice... El carro acaba de... El carro acaba de llegar y va en un principio... Solamente visto a una... A la mujer que lo está conduciendo. A lo mejor, Cuervo. Vale. ¿Hay alguna subida en la roca que nos permita subir el acantilado, pero que ella no nos vea? Bueno... Vosotros sabéis que cuando bajasteis por el acantilado no veíais el camino desde donde estabais. O sea, hay suficientes árboles y suficiente desnivel de terreno como para que no os vea. Esto está un poquito oculto. Entonces no es fácil encontrar ni la caverna ni la bajada y está lo suficiente separado del camino como para no... Como para que no vea peligro. Bien. Vale, pues entonces voy a mandar a Bran a los árboles para que si la antipa se acerca mientras estamos subiendo nos avise. ¡A Obi-Wan! Esa la... Me he quedado diciendo que es... Que digo a las... Las uñitas. Que digo a todo mi bolillo como... Las uñitas. Bran asiente, se agüeta un poquito el ala y se va volando. ¡Cupoy! Acabo de recordar que escondimos las cuerdas, ¿no? Bueno, Bran escondió las cuerdas. Podría echárnoslas, ¿no? Para... Si no, pero Viol con la mano del mago también... También puede pillar. Cierto, cierto. Sí, pero la movida es que no nos pille la señora, ¿no? Pero no se ve ni la subida ni el sitio donde empezamos a bajar no se ve desde el camino. Eso es lo que nos hemos acordado nosotros. Y Bran ha ido para que si mientras estamos subiendo se acerca de alguna manera nos avise y yo que sé. Terminamos de subir rápido o yo que sé qué hacemos ahí colgados como cuatro spedermans, ¿sabes? Vale, muy bien. Igual tenía un punto de encuentro acordado con... con los lagartos y podemos subir sin que nos vean. Vamos a subir rápido de otras maneras para... Sí, empezamos a subir utilizando las mismas cuerdas. Muy bien. La historia antes de... La historia antes de que comenzara a subir mira a Gael y hace así... Le mira de medio y le dice ¿A ti no te había puesto ya un parche antes de venir para acá? ¿Cómo es que estás otra vez magullado? No, no, a mí ni me tocaron. Ah, a Gael, perdón. Sí, sí, sí. A Gael, sí. Como estaba subiendo el token y has dicho me giro y me quedo mirando pensaba que te refieras a mí, perdón. Nada, ha venido... Tú todavía estás muy entero. Estás perdecito. Ha venido una corriente y estoy débil del combate o lo que sea y no he podido con ella. He intentado proteger a Viol y tampoco le he protegido. Estoy en la mierda. Me duele muchísimo la espalda. No estamos hechos al camino todavía. Vale, pues Astoria se va a acercar, le va a poner una mano en el hombro y mientras le mira a los ojos le dice tienes que tener más cuidado. Cuidado tengo, pero... Joder. Esos... ¿Eran racónico? ¿O qué eran exactamente? ¿Qué raza eran? Con los que nos enfrentamos. Pues... ¿Astoria lo sabe? No habéis visto nada en vuestra vida igual. Vale. Los que eran como lagartos grandes. Lagartos de mar. Lagartos de mar. Los lagartos de mar, como dice Asterion, eran duros. Y joder. Tenía los músculos todavía... Necesitaban pelear, pero ahora necesitan mucho descanso. Es normal, es normal. Vamos a intentar encontrar un sitio en el que podamos sentarnos por lo menos y vendarnos las heridas antes de continuar. porque si esto va a ser el ritmo que llevemos en... en tierra, vamos a tener que... que aprender a escondernos bien para poder curarnos porque si no... Yo con tal de no tener que nadar por una temporada estaría genial. Y volvemos a un barco. No le está gustando la experiencia guay a Gael, no le está molando. Vale, la experiencia de agua. Muy bien. Vale, pues... Tirad para arriba. Haced una tirada de atletismo en primer lugar para ver qué tal trepáis. Qué ventaja porque lleváis las cuerdas y ya conocéis. Vamos a cagar. Y luego también recomendaría que mirarais el Discord porque dejo de vez en cuando mensajitos. No voy a decir a quién pero he dejado mensajitos y hay gente que quiere leer y la información os puede venir ya. Pero ya somos una cosita corta y ya estáis a ver qué pasa. 14. 15. Vale, perfecto, pues no hay ningún problema. Y Astoria también, 14 balenas. Subís sin ningún problema gracias a que conocéis el lugar y bueno, trepáis sin problema y ya estáis en la parte de arriba. ¿Gael no tiene dificultades? ¿Cómo que dificultades? Para subir. ¿Por? He sacado un 8. Ah, no, es con... Con ventaja. Con ventaja, tira otra vez y te caes con el más alto. Ah, vale. Perdón. Bueno. Bueno, ¿qué? Con un 8. ¿Un 11? Era la teada. Con un 11. Consigue Conseguís llegar arriba y estáis tranquilamente. O sea, no veis el camino desde aquí pero ya estáis todos arriba. Muy bien. Me gira el resto y digo, bueno, tenemos alguna idea. ¿Veis algo entre los árboles? Podemos intentar dar un rodeo. ¿Podemos historiar investigación o algo de eso? O percepción o no sé. Sería percepción. Percepción. Astoria Silva Abraham para que le pinpointee más o menos. ¿Silvas? Sí, pero no es un silbido sino Astoria al final es una con el bosque. Entonces la manera en la que ella tiene de comunicarse con Bran precisamente cuando está cazando precisamente cuando está haciendo este tipo de cosas no es un silbido. Haz una actividad de interpretar con ventaja porque tampoco sabes druídico o sea es una especie de es un silbido que tiene que parecer natural. Lo tiras con ventaja con eso no es suficiente. Con 16 es suficiente. Pío, pío. Quiero ver si hay algún 20 hombre. 16. Con eso bien. Silvas ¿y qué quieres que haga Bran? Que vaya y te diga. Que nos pinpointee el punto donde está ella o cerca para que podamos esquivarla de alguna manera en plan de si yo sé que saliendo del camino la tipa está hacia adelante y a la derecha pues voy a intentar ir hacia la izquierda sabes en plan de voy a intentar quitarme del medio. Bran sale volando y se volotea más o menos en una zona del camino y le podéis ver más o menos dónde está. Vale. Con un 22 que a él que es el que más ha sacado de percepción no ves nada. O sea, entre los árboles y todo eso no llegas a ver el camino pero sí ves que no hay nada. O sea, no... Vale. A lo mejor sí de lejos te puede... puedes oír el reinchar de un caballo por ejemplo si lo escuchas pero muy a lo lejos y de vez en cuando el pie far de un caballo pero poco más. Vale. Comunico lo que estaba intentando hacer con Bran con la party para decirles dónde está por si acaso nadie más ha podido saber dónde estaba y dónde estábamos nosotros a salvo y pregunto qué hacemos porque estamos muy magullados creo que la la excusa de que estábamos dando un paseo no nos va a quedar tan bien como nosotros pensamos porque tenemos evidentes heridas de habernos peleado con gente si esta señora está esperando los lagartos de mar ve que no están llegando y que nosotros estamos llenos de herida y que somos los nuevos no es muy difícil hacer la matemática del 2 más 2. ¿Podemos salir con las espadas enfundadas o podemos evitarla? Creo que son nuestras dos mejores soluciones. Yo creo que con el estado en el que estamos no sabría decirte si Dalmir es una persona a la que podamos tomar por sorpresa sin estar nosotros al 100% a ver nosotros somos 4 y ellas solamente 1 pero no sabemos si lleva escolta ni nada no sabemos si lleva escolta no sabemos si lleva magia el cuervo o sea un gran nos ha dicho que en un principio no ha visto que fuera con nadie más en un principio no me fío de ti no me fío de ti menos 7 no te fías de Bran no me fío de ti de Bran sí Bran es mi niño pero de lo que me dices tú a través de Bran no viendo lo magullados que estamos y que necesitamos un descanso daría un rodeo y evitaría combatir salvo que sea obligatorio si nos vemos contra la pared pues nos sacamos las armas y nos enfrentamos a ella pero si podemos evitarla mejor damos un rodeo grande aunque tardemos más en volver a la aldea y evitamos problemas sí por favor me parece lo más inteligente pues pues entonces guíanos Astoria haz tus cosas de haz tus cosas haz tus cosas de guiar haz tus cosas en la tierra y te chupas un dedo por donde venga el aire haz tus cosas de navegante en tierra para adelante pues les guío más o menos sí les guío más o menos por el bosque intentando hacer el menor ruido posible yo creo que hacer el menor ruido posible en un bosque lo tengo bastante más fácil pero intuyo que Gael suena clonc 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 cada vez que va dando un pasito no pero pero sabes sabes dónde está sabes un poco cómo va el camino te giras o sea si si hacéis una tirada de hace una tirada todas es una tirada muy fácil de de si si lo con ventaja si 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 lo con ventaja es verdad acabo de leerlo en el chat yo llevo una pata a la espalda creo que escondernos es necesario no me he acordado de eso de coño con los dados no veo la ficha por dios con todo dado niño es que me está tirando dos dados con ventaja con ventaja vio al un 15 creo que no porque tiene madura pesada verdad estaría 19 y Gael vale y Gael solamente ya pero con un 12 ha sacado un 12 entonces nada todo ok la primera tirada un 12 superé sin problemas podéis esquivarla y podéis podéis volver al pueblo si queréis sin cruzaros con ella y sin llamar a potencia un rodeo un rodeo por lo suficiente a lo mejor vais pues eso vais por aquí Ninja Turtles vais por aquí os metéis un poquito en la zona de bosque un poquito más frondosa y la rodeáis por el norte por aquí y la superáis y volvéis al pueblo en dirección al pueblo si queréis sin problemas y llegamos otra vez ah susto me ha dado por dios es como lo que teníamos que estábamos digo ya ha tocado donde no debo pero hay un cadáver aquí no no hay en verdad no no hay en verdad no no hay nada guiño guiño perdón perdón vale la idea es llevamos una pata a la espalda estamos hechos mierda métala en el pechete hay que ir a largo en el pechete pero no sé yo cómo nos van a ver los aldeanos volver hechos mierda con no sé unas capas o algo con la capa gael toma escóndetela tú con la capa que a ti que está fuerte pues no parece tanto toma y le da la pata para que se la esconda a ver me tengo que esconder el logo este o sea que coche pues una cosa más para esconder venga me lo pongo así por debajo así donde los sectorales ahí yo puedo decir que me he caído por un precipicio no nos extrañaría y tampoco a los del pueblo después de haberte visto y yo me he caído detrás intentando ayudarte perfecto ya está me parece bien perfecto son las 5 o 6 de la tarde más o menos el jabalillo rayizo de cabeza sí muy bien llegáis al jabalillo rayizo a ver bueno ¿qué ha pasado? que se han movido como 3 veces en la misma casilla se nos muere aquí mismo la ropa es que ha sido como cuando encuentras alguien enfrente de la calle y como que bueno qué maravilla es una neurona la compartimos es que es increíble a ver un momentito llegáis a la a la posada con con el posadero el posadero holandes holandes ahí lo tenéis está empezando a preparar las cosas para la noche empieza a aparecer el olor en la cocina el de por la mañana pues está está cambiando algún olores más contundentes de comida cocinada y no tanto de pan con queso o cereales etcétera sino que ahora mismo podría ser carne asada pescado asado patatuelas que hambre y comida comida contundente y el olor también a cerveza el olor este penetrante y profundo de la conforme le llega el olor a Astoria le rogen las tripas mucho holand me sabrías indicar cuál es la casa del alcalde pues mira y te ¿estáis bien? sí ha habido unos derrumbamientos mientras estábamos pasando cerca del camino se gira señala a Asterión una cosa ¿no estamos mojados? todos ha pasado el tiempo ha pasado el tiempo ha pasado el tiempo ha pasado el tiempo nos hemos secado nos hemos secado vale 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 seguimos con estos menos y bueno mi compañero está fuerte para aguantarlo pero no quiero que nadie se despeñe pues vale vale pues sí pues que comenté incluso que que avisarais a la guardia a lo mejor a Firenia porque si hay interrumbamientos pues puede puede provocar problemas por los caminos y para llevar el pues eso el comercio y todo eso pues acaso alguien alguien viene alguien viene a Valimac vale vale sí 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 el alcalde el alcalde vive vive al este del pueblo ah vale algo algo distintivo para su casa es la es la más grande es casi un palacete tiene sentido sí ¿cuál es? ah gracias vale si yo también digo a mí me parecen tan iguales espero que la cena de hoy sea cuantiosa necesito recuperarme se puede cambiar el nombre no me deja deberías puede llamarse New Text no pasa nada exacto no me deja New Mayor House ya está a ver no me deja ahora perfecto vamos a vamos a a descansar y tenemos muchas ganas de comer lo que quiera que estéis cocinando pero vamos a verle primero no nos gustaría molestarle mientras se está cenando la comida muy bien no sé no sé si estará ha estado todo el día la verdad es que nunca la había visto tan a GTA tan ocupada ha estado en bajos aparejos ha estado preparando cosas o sea ha estado hoy muy ocupada bueno espero que me imagino que estará ya ahí en ya veré espero que esté por ahí preparanos cuatro apartanos cuatro platos de lo que de lo que sea que estés haciendo es un regalo para los sentidos vale hoy no habrá bueno no habrá porque si pretendíais hacer algo parecido a lo de ayer no tengo una cita tan grande como la de ayer preparada ayer acabasteis con y faltarán un par de días hasta que llegue la partida de caza con creo que creo que asteren sobrevivirá con comida normal por una noche no hay problema un par de platos serán suficientes para recuperar fuerzas Astoria está pensando en el madrugón que se va a tener que pegar mañana para salir a cazar para poder dar de comer al niño este porque es como no gano para di gusto dios mío todavía nos faltan las provisiones bueno os dirigís hacia hacia la casa del alcalde y ahí y ahí os estaría le encontráis dentro está está bastante ajetreado de hecho le veis que está acaba de acaba de llegar prácticamente y le veis no entrando en la puerta pero sí dejando las cosas en el zaguán y preparándose yo al menos me acerco y llamo a la puerta no agresivo pero asertivamente con intención bien os mira Zoridan y dice y os saludo con la mañana ah estáis estáis bien no no lo estamos no lo estáis vosotros tampoco la piel de los minotauros es dura yo estoy bien vale vale bueno si me venís a preguntar por por el encargo he estado toda la mañana en Majos Aparejos y en el pueblo haciendo las pesquisas y mañana a primera hora tendréis los carros preparados para llevarlos a donde a donde a donde queráis fantástico o sea que estaría todo y bueno no sé vosotros todo bien si queréis entrar sí por favor yo creo que va a ser mejor entrar sí mira un poco algunas personas están mirando curiosas y pasáis dentro de la casa y nada la casa es lujosa para los estándares de este de este pueblo hay alfombras hay cabezas de animales en las paredes hay está caliente no tiene servicio ¿vale? pero pero si ves que las maderas son buenas o sea es todo el lujo que puede ser en un pueblo de estas características y vive bien o sea veis que no le que no le falta nada que no le falta comida que no le falta bebida que la ropa es nueva o sea que está está bien no hay nada polillado está todo muy cuidado y muy bien muy nuevecito os lleva al interior de la de la casa os dice podéis dejar un poco los abrigos y las capas las podéis dejar aquí en el zaguán en el zaguán y podemos podemos entrar tengo el fuego encendido si queréis alrededor del fuego podemos tomar tomar algo si queréis algo de beber tengo vino y tengo se está enroscando mucho me estoy poniendo nervioso cojo la pata y se la dejo encima de una mesa y digo digo recuerdas lo que decías esto es urgente recuerdas lo que decías de que las de que los guantes no parecían una armadura tenía razón ¿qué es eso? una pierna lo toca lo toca un poco lo coge un poco con la mano y hace ¿qué porquería es esta? toca toca saco la lagarto de mar saco la carta se la paso lagarto de agua saco la carta se la paso digo creo que creo que quieres echarle una leida a esto coge el diario empieza a leerlo y me creo va leyendo en frunza el entrecejo que va cambiando la expresión y dice esa hija cierra el libro de golpe y dice ya sabía yo que había algo raro en esa bruja y hace bueno nos la encontramos con el camino por el camino pero la conseguimos esquivar sí sí se salió un poco después de media tarde con con el carro para llevar las ofrendas a la gente del culto ese ya se quiso encargar esta vez y se encarga normalmente normalmente solían solían venir ellos pero esta vez dijo que que estaban precisamente estaban el culto estaba defendiéndonos y estaba en las afueras y que sería ella la que nos la que llevaría las ofrendas a a nuestros protectores me siento tan estúpido habrá habrá que decírselo habrá que decírselo a la gente ¿cuántos son de los tuyos decías que estaban que no habían caído por esta pantomima? creo que dijiste el herrero muy poca poca gente acá poca gente quedábamos libres de el influjo de este este culto holandier el posadero era uno de los que todavía siempre permanecían escépticos elías busán de majos aparejos también también era de las personas que no estaba muy confiado con lo que estaba con lo que estaba ocurriendo quien quien más me preocupa es firenia la la jefa de la opardia que la verdad es que estaba bastante bastante a favor de todo de todo lo que estaba ocurriendo al fin y al cabo ellos sí que notaron las defensas sí que notaron que había ayuda y que estaba había un cambio y estaban ocurriendo cosas y es quien domina la guardia de la domina quien lidera la guardia de la ciudad y son los que más me pueden preocupar prácticamente todo el mundo ya os digo la gente el pueblo llano en general estaba todo el mundo todo el mundo a favor y todo el mundo bastante convencido pues en ese caso no sé si te merece más la pena mantenerlo en secreto pero no me convence pero hay que hacer algo hay que hay que desenmascarar por supuesto todo lo que está ocurriendo la gente ha estado entregando sus cosas incluso ha estado quitándose de ellos para para ofrecer a este culto y para rendir para rendir culto y para rendir pues eso respeto y para rendir todo lo que tenían se han estado dando no sé a lo mejor nos podrías decir dónde están esas cuevas y podríamos intentar recuperar lo poco que lo poco que quede la comida y la bebida pero a lo mejor la ropa las armas los aparejos hemos mirado rollo bien y hemos encontrado todo esto o se lo han llevado ya no hemos encontrado armas hemos encontrado ropa hemos encontrado cosas de abrigo había cosas yo sí no se te escucha Ruth y todo en buen estado perdón eso es que se está moviando y no quiero que esté sabes digo hemos creo que hemos encontrado mucho de lo que os falta y sé de buena tinta que la gente que se lo ha quedado ya no la va ya no lo va a estar usando porque lo único que queda de todo el equipo es lo que tienes encima de la mesa sorbito el campamento no era más no era más grande que la gente faltaba gente faltaba gente había tiendas de campaña que estaban eriguidas pero no vividas en ella como si alguien hubiera salido de caza y simplemente hubiera dejado lo que no podía llevar consigo y si Dalmira precisamente te ha dicho que se están cargando de llevar las ofrendas porque hay gente que está protegiéndoos para empezar no son gente y segundo seguramente están intentando buscar otro por el lado donde hacer lo mismo ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad en el que Dalmira no sabe muy bien qué ha pasado el resto de estos seres están lejos podría ser un buen momento para que el poblado se alce en contra de estas criaturas sí por supuesto mucha gente se va a reunir hoy en el jabalí así que creo que podría ser una buena idea que vosotros y yo vayamos y contemos abiertamente lo que lo que ha ocurrido hemos descubierto que que el culto es falso que se estaban aprovechando de nosotros que ni siquiera son humanos son cosas y que y que nuestras cosas podemos recuperar lo que les ofrecimos pero bueno y que por supuesto que Dalmira estaba estaba implicada y si hay alguien alguien infiltrado en la taberna dice infiltrado en qué sentido yo que sé se puedan pasar por otras personas o no sé para saber para tener controlado lo que pueda estar pasando aquí o algo así no lo vería descabellado la verdad es que no sé no se me vea ocurrido bueno en el diario este no dice nada de de ello o sea no dice nada de que tuvieran infiltrado solamente habla de que Dalmira era su contacto y que nos estaban engañando a través de ella pero tendréis alguna o sea podréis vosotros que dice yo puedo hablar con la gente puedo intentar convencerles pero si surge algún problema no sé cómo reaccionar a la guardia y no sé si vosotros pudierais ser capaces de identificar si alguien de ellos estaba haciendo pasar por uno de nosotros no lo sé hombre si es magia a lo mejor viol puede detectarlo puedo detectar a ver si hay alguno disfrazado pero yo creo que esta gente necesita que hable una figura de autoridad nosotros acabamos de llegar la mayoría de ellos nos ha visto a través de la ventariña o no saben ni quiénes somos te daremos apoyo si es necesario y si la cosa llega a las manos quiero pensar que estaremos bien y nos dará para poder huir pero pero sí bueno vinimos a por recursos tenemos todavía que comprar comida tenemos que todavía afilar las la munición para llevarnos a nuestro barco y bueno tampoco tampoco creo que nos merezca mucho la pena que sea nuestro lugar el hacer todo esto pero pero sí te apoyaremos si necesario bueno pues en ese caso creo que que no debemos perder más tiempo debemos dirigirnos inmediatamente al jabalí sobre todo porque quiero hablar con la gente antes de que antes de que vuelva Dalmira exactamente antes de que Dalmira vuelva debería estar al caer porque si ha ido al sitio oeste y no ha encontrado a nadie pues no sé cuánto cuánto paciencia tendrá o sin que arrabajar y ver todo el estropicio o a lo mejor se arrepiente y no vuelve porque sabe que la hemos pillado tendrá miedo exactamente no sé no sé lo que ocurrirá pero vayamos a la taberna para empezar sería increíble que entre jabalí rollizo entre esto y tal nos nos pudieses prorratear un descanso corto por si acaso la cosa llega a las manos mientras estamos comiendo le decimos digamos que entre el tiempo que habéis estado en la caverna que habéis vuelto y todo esto pues vamos a decir que tenéis un descanso corto vamos necesitamos una horita comer y beber algo si este señor se está sacando comida un tesito un tal yo creo que claro mientras hablamos con él y estamos así sentaditos la gente se reúne no os da tiempo de investigar nada de lo que habéis tenido en sentido solamente os daría para descansar tomar aliento recuperar si queréis puntos de puntos de golpe con si le damos al botón de short rest lo hace solo pinchas en short rest te va a aparecer el número de dados que tienes disponibles y si le das a roll gastas uno y luego después le das ya bueno luego después le das a resta y con eso ya descansas puedes tirar más tienes 3 recuperas 2 por día 2 por descanso largo vale ole ese 12 mucho mejor vamos ahí ¿qué es esto? estás tirando super alto un 10 a un 10 vale vale yo voy a hacer mi uso si no es un 0 claro me asusto siempre arcane recovery vivo con miedo el 0 en sistemas de 10 se tira de nuevo porque es como el crítico antes de acabar bueno es que igual es mal momento no aquí no aquí no ah vale pero es el crítico es lo más alto vale 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 que antes de ir a acabar la jornada estaría bien pasar por el herrero para encargarle lo de las balistas y lo del espadón a ver si puede tenerlo listo mañana y no tener que emplear un día más en la aldea no sé si daría tiempo antes de preparar todo para el jabalí rollizo podríais intentar acercaros a última hora a ver si está el herrero disponible podéis intentar acercaros vale si no me acerco yo en un momento como veáis pero si vamos todos en un momento es ir al al herrero que tengo por aquí el nombre apuntado creo ah no tengo el de majos aparejos el nombre del herrero creo que no lo tengo vale el herrero se llama dirilion 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 vale pues con las flechas de balista y las puntas que nos dijo el de majos aparejos elías que estaban en mal estado pero el herrero podía arreglarnoslas y el espadón que he encontrado en los pecios voy hacia la herrería vale muy bien ¿alguien la acompaña? voy yo también venga ¿alguien vaso? vamos vamos todos ¿no? no vamos todos si voy a quedar con el alcalde que me incomoda por el camino hombre si quiero decir el alcalde como de como de mal está necesita necesita alguien que le ayude un nombre sobre el collonar o algo no el alcalde está pensando y dice termina lo que tengas que hacer y quedamos dentro de una hora en el jabalí rollizo más o menos voy a dejar que se llene de gente para para que haya el mayor número de de audiencia posible y voy a hacer correr la voz de que de que por favor la gente que la gente vaya para que haya que haya que haya agullicio y que y que haya audiencia para lo que tenemos que decir por el camino a la herrería le enseño a Gael el espadón que he encontrado mira Gael tiene el filo en perfecto estado pero el mango está en malas condiciones no 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 cuando cuando destapas el otra vez el espadón lo iba a hacer en la casa del alcalde antes de salir mientras viola habla con él y demás ¿se puede? pues si lo haces si 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 cuando se lo vas a enseñar destapas la hoja una hoja magnífica una hoja recta una hoja que está prácticamente sacada de la de la forja no ha perdido un ápice de su filo el acero está perfectamente doblado y perfectamente trabajado pero la puñadura no está carcomida ya por bueno carcomida ya no está cubierta de moluscos cubierta de percebes ya no está ahora es limpia ahora está clara un acero gruñido hermosísimo y son la la guarda ¿vale? alargada un poco como si fuera en forma de cruz la guarda son las las alas la cabeza justo encima de la justo encima de la hoja y luego en la empuñadura es parte del cuerpo de un martín pescador con las alas extendidas ajá what mira esto viol así no estaba cuando nos fuimos de la caverna lo toquetego y ritualmente pongo detectar magia porque aquí hay transmutación y no he sido yo o sea que le digo si no no he sido yo deja que la observe detectas magia de transmutación efectivamente hay magia de transmutación en la hoja digo a ver es una hoja mágica eso y magia de apuración también estaría atado al barco igual está maldita digo ¿de dónde has sacado este espadón? es una espada Gael tú que todo guerrero claro yo controlo de los barcos naufragados claro y aparte que tú has visto es la hoja más magnífica que has visto en tu vida pero es magnífica ¿y esto lo has encontrado abajo? lo hemos encontrado Viol y yo sí ¿cómo es posible? pero el mango estaba en mucho peor estado la guarda estaba llena de percebes percebes por haber estado mojada durante muchos años Viol ¿sabes qué ha pasado? supongo que la espada tiene algo más que hacer antes de pudrirse metida en una caverna y de alguna forma está resonando contigo tendría un símbolo de Kirilloliz o unas cadenas de Minotauros si no fuese de otra forma ¿puedo? claro sí yo estoy muy cómodo con mi espada te la iba a dar a ti pero y se la pasa a Gael para que le eche un vistazo guau ¿y qué puedo yo yo qué sé inspeccionarla yo qué sé blandirla no sé hacer un algo hazme si quieres una tienda de una tienda de investigación vale ahora sí la quiero enseñar a Kulru o a Kalanika ¿qué ha pasado ahí? un 8 se ha quedado ahí como medio medio bueno aparte de su magnífico manufactura su magnífica manufactura y de que evidentemente el símbolo es fácilmente reconocible como Martín Pescador no tienes mucha idea de quién puede haberla hecho de dónde puede ser o sea sí es cierto que el estilo es muy ornamentado para lo que se suele hacer hoy en día pero vamos y cuando la blandes un poquito con cuidado porque estás en un interior y todo eso la espada se ajusta perfectamente a tus manos está equilibradísima es ya te digo es un arma magnífica un arma como nunca has visto y como nunca has blandido igual incluso a veces cuando eras pequeña o pequeña más joven habías podido coger incluso a lo mejor Lord Serdoneval te había dejado coger su arma para que practicaras un arma antiguo un arma de estas que tienen familia muy chalcurnia o incluso cuando eras joven tu padre a lo mejor también te dejó coger el arma de la familia que no pasó a ti que eran armas pues eso armas con historia armas de muchos años atrás armas que habían sido cuidadas parte de la herencia de la familia eran buenas armas eran sólidas eran firmes eran armas que estaban diseñadas para una tarea muy específica pero también que reflejaban el honor de la familia que las poseía es digna sería digna de estar expuesta en los salones de los caballeros de Solamia yo creo que le has gustado y ella a mí está súper emocionado a él súper emocionado está como como viendo una obra de arte ¿sabes? con esa cara con esa cara de fascinación Gael no va a dormir con viol esta noche Gael tiene un nuevo peluche Gael abrazando una almohada en plan donde caben dos cabe una espada también no pasa nada una espada o varias bueno aquí ya vale igual ya no hay tanta urgencia para ir al herrero a ver lo necesitamos todavía para el barco o sea que yo mi novio y mi espada mágica yo mi novio y mi espada el peluche gigante es total eso genial y vale pues wow yo estoy no sé eso súper emocionado y me supongo que tendré que sustituirme la de la de la que tengo ¿no? sí no creo que te guste es una decisión no 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 para nada para nada o sea ahora la otra es como si fuese ojalá ¿sabes? como si fuese es una buena espada pero es que está sí pero es que está es que está es increíble sí 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 muy bien de hecho podría ir al herrero y venderle mi espada a ver a ver iría a encontrar tu código mmm vale joder es que se me ha dado muy mal el código o sea en plan vale tu honor tu honor es tu vida y tu espada y tu espada con el martín pescador es un poco como la como la katana de samurái o sea es un poco vale 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 bueno la tengo me la llevo en plan rollo reliquia o algo así pero dos mandobles bueno bueno guapo eso salió guapo con una dote de esas que se pillan cuando subes de nivel podría ser bueno eso sería en plan super bestia ¿no? con dos mandobles o sea con mandobles pero a una mano en 3.5 era una dote que se llamaba agarre de mono agarre de mono sí y que podías llevar armas a dos manos a una mano como el guau como los fury del guau qué guay pues eso tienes ya te digo la espada ha sufrido esta metamorfosis no sabéis cómo pero ahora mismo es esta noche esta noche le echaré un vistazo a ver si si soy capaz de que me diga qué es lo que puede hacer todas las las armas mágicas especialmente las espadas tienen como algo que hacer en el mundo y bueno si son capaces de sintonizarse con la persona que las empuña son capaces de revelar secretos en caso de que no te lo revele directamente intenta echarle un vistazo he visto que tenía magia de transmutación y de abjuración o sea que mínimo sabemos que cambia de forma y mínimo sabemos que te mantendrá a salvo y celebra las dos cosas pero por ahora vamos a taparla y a intentar no llamar mucha atención y pues bueno contemos con ella en caso de que llegue a lo peor en mitad de la taberna por ahora vamos ¿cómo voy a ocultar un espadón? realmente tienes que ocultarla el mango ah vale pues le pongo yo que sé un trapito un trapo con el que venía vale 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 muy bien pues toc 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 ya vamos al herrero al herrero vale veis que bueno está la forja está la forja abierta está la forja ¿dónde estaba yo la forja? aquí aquí está la voy a siempre me pierda aquí está ahí está ahí tenéis la forja vale apaga sí justo le no se había enseñado el dibujo de la roja de la primera vez que le vemos exacto no hombre es del gremio sí es un veis que es un es un hermano que está está terminando una pieza está ya todavía la luz la luz encendida de la forja el calor os azota en la cara cuando cuando entráis en el recinto ya desde hace desde antes de de entrar habéis escuchado el el martillo golpeando el el yunque en el interior y justo cuando entráis está está enfriando una unas herraduras las está enfriando en el en un balde de agua y vuelve a golpear un poquito para le está dando forma formalmente alista de espaldas no no os ve está está ocupado veis la forja al fondo hay unos pequeños mostradores enfrente y luego y luego veis encontréis cualquier cosa encontráis algunos útiles de azadas arados veis encontréis también algunas armas pocas pero encontráis algunas armas y sobre todo también encontréis muchos aparejos de pesca encontráis anzuelos de varios tamaños encontráis también algunos útiles de barcos etcétera especializado en por supuesto en pesca y barcos pero pero es un error bastante completo y eso precisamente ahora mismo le veis que está trabajando con unas con unas serraduras ¿Y Rilion? sí decimos hola te para y te oh dice cliente ¿están tarde? esperad un segundito coge la deja abandonada un poquito la dejadura deja caer el martillo al suelo está completamente sudoroso veis que es un enano de barba de barba rubia completamente calvo enormemente musculoso incluso para los estándares enanos que son criaturas bastante fuertes bastante fornidas pues este le veis que está pues eso en plena forma gracias al ejercicio diario constante de la forja a pesar de que es invierno a pesar de que es frío va solamente con pantalones y con el y con el mandil con el con el delantal de cuero grueso de los herreros y unos guantes pero no lleva no lleva ropa debajo para por el calor mirando un poco tiene alguna alguna mancha de carbón de carbonilla o que le puede haber caído alguna alguna escua encima pero le da igual ya cuando tiene la piel gruesa y no creéis que no tiene a pesar de que tiene una abundante abundante barba no tiene absolutamente nada de bello en los brazos o sea no que es raro porque los herreros los herreros son así muy muy belludos pero este no este es solamente la y se acerca a vosotros o sea se hace un poquito mientras como no la mugre y se acerca como ahora mismo estamos en plan relato de dos ciudades un poco por por testear le digo un reorgs esté contigo a ver cómo reacciona y dice olvídate de ese aplasta yunques dice yo sigo el culto de la serpiente ha hecho más por nosotros que estúpidos dioses olvidados el culto de la serpiente es el culto de la escama vale entonces el culto de la escama el culto de la escama es lo que no sé lo que nos imaginamos de él que eso es más el deep lore de la dragonlands que no estoy pillando no 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 ese es el culto de la escama perfecto este es uno de los conversos digo bueno sea sea pues veníamos a veníamos a a pedirte unos arpones mirados a parejos digo por lo que veo hemos llegado al sitio adecuado sí creo que tengo creo que tengo algunos todavía que no llegaron al que no llegaron al envío bueno a los pescadores que se fueron los estaba terminando y tuve un pequeño retraso y no no pude terminarlos a tiempo para ellos creo que tengo dos o tres guardados ¿cuántos necesitéis? me giro a Asterion y digo todos los posibles bueno ¿cuánto tiempo dispones? no estamos hablando de las mismas o sea los arpones estos no son las puntas de flecha de balista que hablamos con el el de majos a parejos ¿verdad? ¿o sí? yo estaba pensando que era lo mismo no 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 son diferentes son diferentes para pescar perfecto si una cosa es la balista y otra cosa es el arpón digo de hecho creo que creo que vino ya nuestro compañero de majos a parejos a pedirte unas puntas eso también nos sirve solo queremos reponer una balista habían unas puntas que estaban en en mal estado sí y le pedimos que viniera a hacer un pedido para arreglarlas pues habéis tenido suerte sí sí justo vino 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 esta mañana a primera hora sí tenía un par de puntas guardadas de hace lo que sea estaban aquí hace hace muchísimo tiempo las he restaurado un poco he arreglado las he pulido he arreglado a lo mejor alguna punta y todo esto y sí se las mandé por la tarde había cinco ah perfecto pues ya está hecho estará con el pedido mañana supongo tenemos que pagarle ahora o le me giro a exterior y le digo nos deberíamos llevar también los arpones nos vendrían bien sí tenemos ha sobrado dinero del que nos dio Colrug así sí tengo tengo dos otros arpones métalos también al carro no será un problema pagarlos perfecto vale vale pues se los enviaré mañana a primera hora muy bien vale sí se los pasaré a Elias sin ningún problema ella me pagará él y y y Aries cuentas con él o sea si soy proveedor no tengo ningún problema muy bien pues para qué serían tenemos que arreglar un barco no se ha oído bien está ahora mismo en mitad de la mar es para abastecer un barco exacto ¿va listo? no soy un barco pirata un barco un barco pesquero pescamos pescamos problemas cada equis esto es para evitar para evitar bandear esas aguas en caso de que de que nos lleguen vale vale hemos sido atacados en alguna ocasión sí son aguas peligrosas especialmente al sur dicen que el el sur es a donde nos dirigimos sí a medida que nos acercamos a medida que se acercan las tierras más civilizadas de Solamia y uno se introduce en las planicias salvajes de Banasimia pues se encuentran más más peligros especialmente ¿qué tipo de peligros podemos encontrarnos? hay de todo tormentas safabines piratas bandidos sobre todo ya os digo en la parte del estrecho de Ricardo que es la parte donde más más se juntan las costas por así decirlo y donde es más fácil tenerlo localizado es como un paso de montaña igual pues es más fácil hay que ocurran peligros es la zona más delicada de estas tierras pues en ese caso en ese caso iremos con extra de cuidado gracias por las advertencias bueno si no os puedo ayudar en nada más quiero terminar esta pieza antes de de cerrar por hoy no hay problema si necesita algo de nosotros estaremos en el jabalí excelente que las camas sean como vosotros y se gira y se se vuelve a a su faena dice eso me quedo mirando la historia y digo seguro que no seguro he didn't mean that estoy convencido de que no de que no de que no pat pat y nos vamos muy bien volvemos al jabalí excelente pues de vuelta en jabalí veis que se ha corrido la voz de que va a pasar algo de que se va a decir algo y y está bastante yemita de gente está más que ayer casi se puede decir que está todo el pueblo aquí prácticamente todo todo el pueblo veis a caras preocupadas a caras no sé eso intrigadas de que es lo que ocurre entráis y os saludan varios y dicen los campeones hoy también te vas a comer otro jabalí no sé si he digerido el de la noche pasada todavía hoy una cena ligera si no vuelves a intentar avísanos soy famoso mira mamá salgo en la tele es una hazaña que estoy convencido de que no muchos no muchos han visto es raro tener tanta hambre estás forjando tu leyenda astrion dilo a ver que hacer una de estas en todos los pueblos que visitemos te imaginas estaría muy guapo muy guapo si hubiera un barro hablaría de la gesta de un posada en posada ay que claro estaría guapísimo el de Bora Javaliers la señora el de Bora Javaliers que suena que flipas en verdad el minotauro de Bora Javaliers está guapo pues vale me gusta en inglés sería el world slayer o algo por decir queda súper chulo me siento me siento pido la cena y estoy casteando los somáticos para el detectar magia debajo de la debajo de la mesa y en este caso el material que utilizo son directamente mis ojos así que me concentro para ver todo lo de alrededor en este caso el uso para ver la verdad solamente lo gastaré cuando esté todo el mundo ya aquí dentro por ahora simplemente detecto magia para ver si ve algo de transmutación cuando utilizas lo de los ojos no se ve ningún cambio en tus ojos ¿no? sí que se ve en plan súper radical es como otro párpado es otro párpado o sea que alguien se puede estar fijando que estás haciendo moviditas raras con el ojillo perfectamente entiendo vale vale este 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 esta membrana que tienes en los ojos bajas el segundo párpado y empiezas a mirar aparte de la nueva espada de Gael que que brilla con un brillo que ya reconoces porque ya es la segunda vez que lo ves el día de hoy una cosa que me que me fijo en la en la espada que lo haré lo haré rollo por la noche esta clase de historias en caso de que de que de que tenga nombre y este rollo porque se supone que estos ojos ven la verdad entonces si dentro de esa verdad está el nombre me lo querría apuntar para para darle más info pues apúndate el nombre de filo protector de filo protector ok le regalaré luego le regalaré luego la historia un poco los oídos cuando se esté yendo a la cama con su juguete nuevo vale yo quiero ir se verá dormido se verá dormido todo feliz me vas a susurrar al oído eh pero tranquilito lo de la verdad lo de la verdad es que solamente si esto simplemente va a ser pues eso detectar magia en caso de que vea que los que tenemos al lado de la mesa son tres y están con magia de transmutación pues en ese caso sí pero en caso de que no simplemente estoy concentrado en eso ahora lo único mágico que hay es esto tu libro tu libro de conjuros el nuevo libro de conjuros que ves que tiene magia de conjuración muy bien y de transmutación eh es una magia separada a los conjuros ajá ¿vale? no son los conjuros los que despiden magia el libro en sí detectas que es mágico ok esto es una cosa que no sabías de antes ¿vale? perfecto el libro es mágico además de los conjuros que tiene tendrás que averiguarlo un poquito más adelante y aparte de esto no detectas absolutamente ninguna ninguna magia ¿vale? yo me quedo me quedo concentrado en eso ¿vale? entra ves que entra en la posada el alcalde el jovencísimo el jovencísimo alcalde de de Balinac que entra os ve que es satisfecho que hay mucha gente y ves que está buscando a alguien y os localiza en la oesta y os hace un gesto y se dirige a vosotros mientras va saludando algunas personas por el por el por el camino hasta ahora intenta terminar de la comida del todo en plan de por si acaso hay gresca que no le pille todavía con la cena por terminar dual building de alitas de pollo ahora hago un pequeño inciso para deciros que en el Baldeus Bay 3 puedes ir tú al building con 6 chichones con 6 chichones con 6 chichones es un año de arma ojito vale os mira y dice bueno ya veo que estáis aquí y que está esto bastante lleno creo creo que podemos empezar tenéis por ahí la no os llevasteis la pierna o si os la llevasteis no se la dejamos a él no se la dejamos a él es que la lleva llevo un saco en la espalda y dice bueno voy a voy a hablar a mi gente a ver que espero que que todo vaya bien estamos aquí se hace falta muchachos muchachos pueblo de Balinac por favor es que se dirige hacia hacia una parte un poquito más más frontal hacia la parte donde está el mostrador la barra y se sube se sube a la barra con la de una forma bastante patosa pero es que se se consigue subir y dice escuchadme por favor inmediatamente el posadero callaos todos callaos todos quiere hablar y veis que poco a poco se van callando las conversaciones las voces se queda todo el mundo mirando y dice Balinac pueblo de Balinac sé que sé que últimamente las cosas no han ido como como desearíamos bueno últimamente sí han ido las cosas como desearíamos pero antes de eso tuvimos una época bastante mala una época de necesidad una época de ataques una época en la que muchos de vosotros perdisteis la la esperanza y de una manera mágica de una manera casi sorprendente casi milagrosa apareció aparecieron los buscadores y apareció el culto de la serpiente de la escama siempre lo llamo culto de la serpiente el culto de la escama el culto del lagarto las cosas mejoraron y todos creímos que creíste que las cosas iban a lo mejor a pesar de que muchos de nosotros continuamos escépticos pensando que que las cosas no siempre son lo que parecen y que había venido esta bendición como demasiado caída del cielo era demasiado oportuna sabéis que mi intención siempre ha sido velar por vosotros velar por el bien de este pueblo el bien de estas gentes desde los tiempos de mi bisabuelo mi familia ha estado profundamente comprometida con el bienestar de sus gentes y me temo que mis temores y el temor es de muchos otros eran completamente fundados dice tengo pruebas tengo pruebas escritas y tengo pruebas materiales de que el culto de la escama es en realidad una forma que ha tenido Dalmira y los buscadores de arrebatarnos lo poco que tememos de engañarnos de robarnos y en este momento grita un poco más alto porque empieza a ver empieza a ver con un barullo empieza a ver estás mintiendo las cámaras han salvado a todos dice por favor empieza empieza a ver un poco revuelta empieza a ver gente enfadada levantándose golpeando la mesa y te estás mintiendo estás envidioso que nunca hiciste nada por nosotros de las camas y de almigas son los únicos que han hecho algo así que dice de que se empieza un poco a ver agobiado por la situación y dice coge el interior que hay en la bolsa y la tira en medio de la gente y cae al suelo de la de la posada en la la pierna del cacho de pierna que a él le cortó al draconiano y está esta pierna escamosa esta pierna que acaba de engarras esta pierna brillante con unas escamas preciosas pero evidentemente nada de esto es no es una criatura humana dice esto es el culto de las camas dice no son humanos nos han engañado y si esto no es suficiente este grupo de aventureros que llegaron ayer al pueblo buscando refugio buscando reconstruir su barco han acabado con estas criaturas han encontrado nuestras cosas todos nuestros aparejos toda nuestra ropa todo lo que nosotros les habíamos dado están en una cueva en los arrecifes y además encontraron este diario un diario en el que hablan sus planes hablan de como nos querían engañar y hablan de que Delmira estaba compinchado con ellos y en ese momento oís una una voz autoritaria una voz en la puerta de la de la de la posada que dice eso es mentira te lo estás inventando todo efectivamente es Delmira que está en la puerta de la la puerta de la posada le estás señalando con con dedo acusador objection me la apelo que estaba guay mami perdón mami mami eh viol tú diriges tu mirada a la puerta y ves que Delmira tiene lo mismo que le he visto la última vez esa especie de manto de peromas de cuervo que tiene es de transmutación y algo que no ves que está en el interior de sus ropajes es magia de apuración ¿vale? muy bien es lo que detectas al verla dice durante generaciones tu familia ha explotado a la gente de Balinac se ha aprovechado del trabajo de sus gentes dice nunca se os ha conocido oficio ni beneficio salvo el de pasar la mano y cobrar unos impuestos que nunca hemos visto reflejados en el bienestar de nuestra ciudad y que solamente servían para enriquecer vuestro hogar enriquecer vuestras posesiones enriquecer vuestras pertenencias y engordar a vuestros hijos dice los únicos que han hecho algo recientemente por nosotros es el culto de la escama dice nos han ayudado ellos y su diosa son lo único bueno que hemos tenido en los últimos años aquí y los únicos que se han preocupado de verdad porque las cosas cambiaran dice y ahora vienes a inventarte esto y que eso a saber de dónde lo has sacado a saber qué es dice es hora de que te vayas del pueblo es hora de que tú y todas aquellas personas que no creéis en en ellos en su trabajo en su labor de que abandonéis el balinaki nos dejéis a los fieles vivir como vivir libres y vivir tranquilamente dice te lo estás inventando todo de mira dice desde el primer día que pusiste en vuestros pies tú y los buscadores en este pueblo las cosas no han ido más que ir a peor que sois unos ladrones sois unos mentirosos y lo único que queréis que queréis es enriqueceros perjudicar a las gentes de este pueblo poco a poco veis que empieza a haber aquí un intercambio una escalada la gente está más o menos preocupada porque nunca habían llegado las cosas abiertamente hasta este punto hasta esta escalada de rivalidad y de tensión y es que poco a poco pues eso están están enzarzándose y están escalando cada vez más lo que se dice llega un momento en el que Zolidan se baja se baja de la barra y empieza a hablar entre la gente se mete entre ellos y empieza a intentar apelar a la razón les pasa el diario donde está todo escrito les sigue señalando la pierna cortada y y es que la gente empieza a ver bastante de división un poco como es que se empieza a colocar la gente de un lado y de otro y veis claramente que hay dos bandos enfrentados Edelmira se mete dentro de la posada y están encarados el uno al otro están enfrentándose y detrás de ellos están las dos partes del pueblo ahora más o menos veis que ha habido gente que se ha convencido hay gente que mira con preocupación hay otros que están reaccionando de forma bastante fanática a todo lo que está ocurriendo y pues eso veis poco a poco como el pueblo empieza a dividirse y a enfrentarse de forma un poquito más evidente No me imagino el resto digo ¿qué hacemos? ¿Queréis intervenir? Aún no han llegado a las manos nosotros solamente hemos puesto los hechos por delante lo que ellos decidan hacer con su futuro es su decisión Digo no Asterion agarra una bogaza de pan mientras todos están distraídos aprovechando las hostilidades y sigue comiendo Cuando cuando hemos ido a la última al último campamento y esta clase de historias me gustaría saber si hemos visto algo que sea por ejemplo has dicho que había ropa que había manta que había tal estoy buscando rollo yo que sé un osito de peluche o una manta que parezca una colcha que tenga motivos como de que alguien la ha puesto muchas horas o ropa y que en lugar de ser una ropa de campo sea como yo que sé un vestido súper antiguo como de una ceremonia de boda o algo así ¿sabes? algo especial que hayan que hayan algo que tenga significado sentimental hazme una tirada de inteligencia Gael ¿tú ya has de coger algo? yo llegué a coger comida solo y el diario vale 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 una prueba de inteligencia así para lo seco vale yo que fui de las que estuve mirando el este ¿me puedo acordar de algo específico? para la materia de inteligencia está la cosa mala vale tú no tú te distraiste demasiado rápido en cuanto te enseñaron el libro pero el diario ya tu mente se distrajo y se quedó pensando en sus cosas pero Bial tú sí recuerdas tú recuerdas dos cosas recuerdas las armas que viste tenían un sello característico que es el mismo sello la misma marca por así decirlo que has podido ver del herrero vale ahora mismo a lo mejor hayas visto alguna miraste de cerca alguna arma o alguna armadura metálica o algo por el estilo y ves que tenían este mismo símbolo es decir que las cosas que viste en la caverna fueron forjadas o al menos esa pieza fue forjada por el herrero del pueblo y luego también recuerdas una manta recuerdas una de estas ¿sabes las mantas estas de parchment? sí las colchas las colchas que están hechas con cuadraditos cada una tiene un motivo no sé qué recuerdas una manta que estaba creada con esos motivos del pueblo recuerdas en particular una escena porque te llamó la atención porque era un barco pesquero magnífico con una bandera roja y verde que estaba zarpando hacia las aguas y recuerdas haber cogido esa colcha y haber visto ese dibujo en particular perfecto pues si veo que hay algún momento como para poder irrumpir y para poder hablar aprovecho alzo la voz y digo nosotros somos los que fuimos nos encargamos de algunos de los que estaban ahí porque nos atacaron ellos primero y después tuvimos la posibilidad de mirar entre sus cosas encontramos todas las cosas que les habéis dado toda la comida estaba o bien guardada para comérsela ellos o bien a la espera de pudrirse si es que no se la pueden comer lo suficientemente rápido porque no eran suficientes como para poder comerse tanta comida tan rápido había marcas con el sello de esta casa había una colcha que parecía que llevaba tres generaciones cosiendo los motivos el barco pesquero con la bandera roja la bandera verde partiendo hacia el horizonte había cosas que estoy convencido de que tenían muchísimo más valor para todos los habitantes de este pueblo que unas cuantas monedas que hayáis tenido que pagar en impuestos al antiguo alcalde o a su padre o al padre de su padre y estos objetos estas ofrendas que les habéis dado a los que se supone que son vuestros portadores estaban tiradas aglomeradas dentro de barriles probablemente para venderlas a cualquier persona por cualquier precio si pensáis que estos os estaban protegiendo porque se preocupaban por vosotros solamente ver cómo tratan las ofrendas que le dais cualquier cosa que no pudiesen pesar en una balanza para ver el valor en oro que tiene o meterse por el gaznate es que estáis muy equivocados e insisto no sé cómo habrán sido las anteriores vías de gobierno pero si pensáis que este culto de la escama se está preocupando de vosotros más allá de lo que os pueden exprimir es que estáis más ciegos de lo que parece ¿vais a creer a esos desconocidos? ¿qué es lo único que han hecho al llegar aquí? comerse nuestra comida zampar como animales fair point y pagar por ello son una no dice no pagasteis una mierda dice son una plaga dice y ahora vienen con nuestras mentiras arrebatarnos nuestra esperanza arrebatarnos lo único bueno que le ha ocurrido a este pueblo en años y dice cállate del mira dice yo creo que disfrutaron del espectáculo se oye tu voz ahí are you not entertained? dice cállate del mira dice la verdad es evidente dice escuchadles dice hablan con la voz de la verdad dice que más pruebas necesitáis dice habéis escuchado el testimonio de gente que aquí ni le va ni le viene es gente que le daría igual una cosa a otra y que sencillamente vienen a decir la verdad habéis visto las pruebas dice que criatura es esto que hay en el suelo de qué tipo de monstruo has hecho que nos aliáramos dice y esto habéis leído el libro habéis leído esas páginas dice ella estaba con ellos dice seguro que si vamos a su casa nos encontraremos mucho de lo que ella y estos monstruos nos han arrebatado no ponía no ponía un 10% directamente en el libro o sea no ponía un porcentaje un porcentaje ponía expresamente que se quedaba que se quedaba un tanto que habían hecho un trato y que se quedaba una parte veis que la gente está muy 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 dividida pero se está quedando del mira bastante sola o sea veis que la gente está cada vez más hay cada vez más gente como que se está enfrentando a ella poco a poco se van yendo hacia el lado donde está el alcalde y se van se van enfrentando a ella Astoria mira al diario y sin decírselo a nadie en específico dice ¿acaso os gusta que vuestros supuestos protectores os traten de estúpidos? hay un hay un momento de tensión y veis que las caras de la gente del pueblo hay parte enfadado por supuesto hay mucha gente que está enfadada a del mira le quedan dos o tres apoyo veis al herrero que que tan fe hace unos hace apenas una media hora tres cuartos de hora había defendido tan vehementemente al culto de las camas y había renegado de Reorx el dios herrero el dios de los enanos el que se supone que creó a la raza de los de los enanos le veis que que está del lado del alcalde que está con cara preocupada y compungido y este y esta y esta expresión de tristeza y de un poquito de desesperanza y de otro varopalo más que ha sufrido el pueblo veis cada vez más repetido y duplicado en los ojos de la gente como os digo hay ira hay enfado pero también hay muchísima decepción hay muchísima tristeza hay muchísimo cansancio de ahora que las cosas empezaban a ir bien otra más o sea es otro revés más que nos da que nos da la vida y veis que que del mira está intentando reunir los los últimos apoyos y dice ¿les vais a hacer caso? dice están extranjeros gente que se quiere aprovechar de nosotros yo misma he entregado hoy el último cargamento a los al culto de las camas y me lo han aceptado y me han dicho me han dado las gracias y me han dicho que que ella y su diosa estaban pendientes de nosotros y nos ayudaban y querían estar y querían estar con ayudarnos y estar con nosotros y también la estatua nos han dado también las gracias por la estatua que erigimos y cada vez el discurso se va haciendo cada vez más pobre se está se está derrumbando y veis que que ya no queda no queda nada veis que se ha quedado completamente completamente sola que no que ni nada la veis a ella incluso abatida y un poquito con con preocupación y con miedo y que ¿le hacen una tira de percepción? yo voy a añadir una cosita a di la historia se dirige al pueblo y les dicen en plan sois gente honrada gente trabajadora os habéis ganado la tierra que pisáis vais a venderla no vais a luchar por vosotros mismos en plan de simplemente para echarle leña al fuego ¿sabes? pues mira Gael a ver un momentito aquí está vale pues Gael y Bion vosotros dos os dais cuenta que mientras está hablando del mirar estas últimas palabras está retrocediendo poco a poco hacia la puerta y está llevándose la mano al al cinto ¿puedo interceptarla? puedes avanzar si quieres interceptarla sí que tengo que tirar tengo que tirar dime ¿qué quieres hacer? ah pues intentar o sea veo que está haciendo algo sospechoso con la mano intento como impedir o sea en plan como esa mano no noquearla en plan cogerle la mano y levantársela en plan en plan quitarle movimiento impedirle que haga cualquier cosa con las manitas del coño muy bien te acercas le coges la le coges la la mano eres experta ya en en adelantarte corriendo y y parar una situación comprometida así es le coges de la de la muñeca y se la retuerces y y la expones y tiene en la mano una una pequeña esfera de cerámica ¿vale? ¿una esfera? una esferita de cerámica que son como dos partes ¿vale? y en el centro lo que unen las dos partes el ecuador está tapado como con cera ¿vale? o sea está cubierto como una bomba de humo wow no sabes lo que puede ser o sea no no tengo ni puñetera idea de lo que es eso ¿no? lo tiene en la mano es muy pequeñita es del tamaño de una canica a lo mejor y la tiene en la mano y ves que hace suelta 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 me me está me está atacando me está atacando Gael agajando la amplia de señora que está ¡señor no es una Karen! ¡Oh no! ¿qué lleváis señora? registro grabarla que eso es lo que más le duele se acerca se acerca a vosotros una mujer es alta tiene tiene una armadura de cuero con una con hombreras metálicas es un poco cuero con metal en los en los hombros tiene el tiene el pelo largo pero pero recogido en un en un moño muy fuerte y tiene tiene en el cinto una una espada y en el y en el brazo derecho lleva una una cinta roja un lazo rojo que cae ¿vale? y dice mira vámonos al vámonos a la casa de la guardia y ya veremos qué hacemos contigo dice pero pero dice la coge la coge ella y dice gracias ya me ya me encargo yo aquí muchachos y tres soldados más tres tres personas no llevan ningún uniforme pero les veis que están pertrechados con armas y que tienen cierto algo de de autoridad se ponen al lado de de Delmira y la escoltan hasta afuera mientras protesta y por un tasquillita y no le he podido quitar el cacharro ese ¿no? las esferas si quieres se los puedes haber quitado se lo podía haber en plan solamente por por quitarle esa movida que no sé lo que es si es algo peligroso ¿no? ¿le quitas la bolita? ¿le quitas la bolsa? sí sí ¿le quitas la bolita? ¿la bolsa? la bolita no porque tenía la mano le quito la bola que era lo que iba a agarrar te quedas la bolita luego la bolsa pues eso pues se la llevan y la verdad es que los ambientes se quedan bastante chafados hay mucho silencio hay mucho ni siquiera hay murmuros está la gente pues decepcionada está triste y y el alcalde dice ya lo habéis visto dice al final la verdad siempre sale a la luz y aquellos que esgrimen la mentira pues caen caen bajo todo el peso de la verdad por mi parte yo me comprometo a seguir preocupándome por este pueblo a a intentar ganarme vuestra confianza y a mejorar las cosas dice no podemos depender de de dioses de fuera no podemos depender de de lo primero rayo de de esperanza que se asome y aparezca ante nosotros dice tenemos tenemos que seguir luchando por nosotros como ha dicho aquí la la visitante de la aventurera nosotros nos hemos ganado este pueblo nos hemos ganado el derecho a trabajar el de nos hemos ganado nuestra tierra nos hemos ganado este trocito de mar que que nos ayuda a sobrevivir y solo así podremos ganarnos y poder seguir siendo libres durmamos esta noche descansemos y mañana será un nuevo día olvidaremos todo lo que ha pasado iremos a las cuevas recuperaremos lo que no es nuestro y hablaremos con con del mira y y bueno haremos caer la la justicia del pueblo sobre sobre ella está muy bien pero Biol Biol quiero un poquito quiero un poquito de marcha quiero un poquito quiero un poquito de marcha Chucky eh 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 viendo que ya la gente no nos estima como intrusos y que ya hemos estado aquí que nos hemos ganado un poco la confianza eh va a coger su capa la va a liberar la va a dejar enganchada para atrás se va a ver en Martín Pescador el que lo vea bien que lo vea bien el que lo vea mal que lo vea mal pero eh cita cita el pasaje número yo que sé eh Tomás 417 sabe lo que sea eh cita cita algo de la medida eh y dice algo como eh Cita Sabina Salamnus el creador del código de la medida por ejemplo ¿El qué? Sabina Salamnus el creador del código de la medida el fundador de los caballeros de la pandemia ah sí ese pues eh Solamnus 417 o algo así dice algo como el el acero más duro eh siempre comienza con una única chispa y eh castea una una bola de llama pequeña y directamente la lanza con todas sus fuerzas y con toda la mala follada que pueda a la estatua y no pretende destruirla pretende yo que sé arrancarle una oreja o arrancarle lo que sea y que sea sabes como en este caso está tirando algo en plan iconoclasta como diciendo gente yo que sé necesitaréis un faro necesitaréis algo así necesitaréis una estatua de mierda de de eh vuestras inseguridades y vuestras eh falsas esperanzas de que de que tal y directamente pues como que a lo mejor le arranca un pedazo de cabeza o algo así lo que quiere es como que la gente se que la gente se venga un poco arriba vaya de hecho lo que haces es disparas le arrancas el brazo le golpean el brazo le arrancas ese trozo de brazo esta estatua impoluta esta estatua que estaba nueva que la acababan de de erigir y por la arranca después se explota eh se parte y el la violencia del del impacto hace que que esta mano esta mano que muchos creían que era un guantelete esta mano ganchuda esta mano garruda con estas escamas eh salga volando por los aires y aterrice en el suelo de la de la posada y se queda al lado del de la pierna que que habéis tenido como testigo de vuestro de vuestro ataque y de vuestro de la naturaleza de estas criaturas y ya la gente ve el el brazo escamoso y ver la pierna escamosa y es como que lo último que quedaba es el 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 último bastión el último el último resquicio de que pudiera haber nos estaban ayudando y esa gente se da cuenta de que efectivamente eran monstruos que se estaban aprovechando de ellos y que no eran humanos no era el culto a las camas eran unos unas criaturas unos seres deleznables y ya para terminar de mandar para terminar de meter la semillita a la discordia me voy a acercar a no me acuerdo como se llamaba el herrero que tengo la imagen pero no tengo el nombre dirilion 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 me voy a acercar a dirilion voy a coger y con la mano de mago lo que sea una piedra de una piedra de fuera me voy a acercar hacia hacia él y le voy a decir pude pude admirar tu crafting pude admirar tu tu maravillosa manufactura en las armas que tenían abandonadas dentro de un barril que rox guíe que aplasta yunques guíe tus futuras obras y le dejo la piedra encima de encima de la mesa y me de la vuelta sabes en plan los tipos duros los tipos duros no miran las explosiones pues igual le apelo le apelo al orgullo y al honor que es lo mejor que le puedo apelar a un enano se la dejo encima de la mesa me de la vuelta y me voy para arriba si te da tiempo escuchar mientras te vas y le escuchas decir que habrá sido de mis armas en el sentido en que manos estarán ahora mis armas que habrán hecho con ellas que mal habrán hecho o estarán haciendo o harán las armas que yo forje para ellos yo sí que les di con toda mi buena voluntad pero eso es lo un resquiz y lo lo escuchas mientras mientras te vas o subís a vuestras habitaciones no he subido yo los demás si queréis hacer más cosas hacer más cosas yo yo me he ido en plan mucho nos hemos inviscuido en esto pero yo quería ir a investigar porque no me fío de la señora de la guardia vale vale o sea no es un 100% de desconfianza de pero es como sabiendo que era una de las primeras que estaba a tope con Dalmira y con esto de las camas sabes como tengo una intringulilla por dentro y me gustaría con sigilo ir a ver si de verdad la han apresado y mañana van a llevarla ante la justicia o si por otro ¿cómo? tírame ese gilo tal cosa pocha un 11 bueno ves que cuando se van y mientras Viol crea su su discurso de moledor tú te deslizas por fuera de la posada y les vas y les vas siguiendo y ves como lo llevan a un edificio con aspecto bastante castrense bastante duro que si recuerdas que cuando llegaste se señalaron que era el puesto de guardia y ves que la meten dentro y a lo largo de todo el trayecto la oís quejarse o sea está Dalmira diciendo pero suéltame no sé qué no sé cuántos y ves que en un momento dado ella quiere forcejear quiere huir y ves que directamente la capitana coge su espada le golpea la cabeza con ella y la deja inconsciente y los otros dos guardias la cogen y se la se la llevan en volandos y la meten dentro de la casa de la guardia te parece todo muy natural me quedo más tranquila entonces ya vuelvo y me subo a las habitaciones con esta gente vale cuando llegas los demás habéis subido con viol y te encuentras que prácticamente no queda nadie no queda nadie en la posada se han ido se han ido todos está en la mano de la estatua y la pierna de la criatura todavía están en el en el suelo y está el el alcalde hablando con el con el posadero se están lamentando pero dicen bueno ahora es que le está diciendo el está el posadero de alguna forma reconfortando al alcalde está reconfortando a Zoridam y le está diciendo dice bueno muchacho dice piensa que una vez restañada la herida es cuando puede empezar a sanar dice bueno dice veremos empezaremos a construir balinac de nuevo mañana y mira dice dice bueno parece ser que todo ha ido todo lo bien que se podría esperar en estas circunstancias eh vuestros compañeros se han ido antes de que pudiera agradecérselo pero decirles de mi parte que bueno que mañana tendréis todo lo disponible para para volver a vuestro barco y reconstruirlo y que aquí en Balinac siempre tendréis nuestra eterna gratitud te lo agradecemos estoy segura de que no hablo solo por mi misma cuando te deseamos lo mejor y bueno igual vosotros siempre tendréis un pedacito de hogar donde sea que nosotros estemos piensa que ahora tenéis un lienzo en blanco y podréis reconstruir no solo físicamente el poblado sino vuestra comunidad y lo que esperéis los unos de los otros sí tendremos que empezar a creer en nosotros mismos antes de depositar nuestra fe en lo primero que pase por aquí pero bueno es un día largo y vosotros habéis sufrido aunque no me lo hayáis dicho creo que habéis sufrido algo más de algo más de la cuenta y necesitaréis descansar tanto más que nosotros nos veremos por la mañana y sí me gustaría despedirme de vosotros en la mañana hablamos hasta luego nos vemos mañana hola nos vemos mañana frillán y se va el alcalde va a recoger la mano y la garra y dice no te preocupes ya lo hago yo dice vale dice ahora tienes la garra y tampoco tienes la esa pierna que no sé si se conservará fresca durante mucho tiempo dice pero creo que debíamos conservarlas para recordar y dice de acuerdo dice mañana a primera hora derribamos eso ¿no? dice sí mañana a primera hora esa estatua desaparece y se saludan y se va y nos metemos en la habitación en plan vaya día ¿pog? fíjatela completito ¿de todo bien Astoria? has desaparecido antes sí quería asegurarme de que nuestros esfuerzos no fueran a caer en vano todo parece correcto así que me quedo más tranquila bueno eso está bien ¿qué creéis? ¿qué será? sí estaba preguntándome ¿qué será de Balinac? una vez nos vayamos son un pueblo fuerte y orgulloso se repondrán hemos conocido a pocos de sus integrantes pero todos han dejado bastante claro que saben lo que hacen lo único que hicieron es querer un poco más en ellos mismos y no en la primera respuesta fácil que se les cruce por el camino muy bien aquí salvo esta noche antes de acostaros yo después de haberme golpeado casi ahogado haber utilizado toda la magia del mundo todo eso yo me hago un ovillo y me vamos planteo desnucarme instantáneamente Asterion se hace tres sets de sentadillas en plan en plan Zack en Final Fantasy 7 Astoria abre la ventana y deja salir a Bran a él acompañaría Asterion pero hoy ha sido un día muy duro está ya mayor y se va se va a dormir pero o sea empieza a cerrar los ojos pero sin quitarle la mirada a Viol mientras duerme hasta que se le cierran muy bien Viol va a descansar sin sin visiones y sin sueños esas raras noches en las que el cansancio te te hace no pensar en nada y y no no tener ningún tipo de ensoñación eh has tenido Astoria vosotros dormís a pierna suelta y Gael tú tú se vas a soñar tú vas a soñar vamos porque hoy ha sido también un día traumático porque has visto como atacaban a Viol y ya ha sufrido daño y en el en el túnel también mientras nadabas también ha sufrido ha sufrido daño no sé qué y eso te ha preocupado un poquito y y sueñas que le proteges sueñas que lo estás haciendo bien sueñas que que Viol nunca sufre daño y que tú estás ahí para para protegerle para que no le pase absolutamente nada es un sueño agradable es un sueño porque estás haciendo lo que debes estás haciendo cumpliendo tu trabajo estás cuidando a la persona que quieres cuidando a la persona que amas eh y lo único que que se te queda con todo esto con todo este sueño con toda esta sensación de de bienestar y de que estás cumpliendo tu destino es que en tu mano tienes la espada que acabas de que acabas de conseguir esta espada maravillosa esta espada magnífica esta espada con las alas del Martín Pescador como te he dicho un arma magnífica un arma esplendorosa y sabes que esta espada te va a ayudar a cumplir este este destino esta misión y que esta espada te va a ayudar a proteger como nunca a Viol y eso imagino que será reconfortante ¿no? totalmente o sea es la sensación de que estás de que ahora eres más fuerte y de que nunca va a volver a pasar lo que ha pasado y que Viol va a estar a salvo y que va a estar bien y que va a estar contigo que bonito ¿no? jolín y os despertáis a la mañana siguiente es un nuevo día Viol tú te despiertas antes que nadie y haces algo mientras están todos los niños descansando hablar con la espada no sé si esta es de las palanchinas o simplemente transmiten sentimientos o lo que sea pero supongo que estará Gael con un brazo abrazado a mí con otro brazo abrazado a la espada espera espera estamos abrazados cuidado que estamos durmiendo en plan comuna ya bueno pero o sea dormimos Astoria y Asterion están acostumbrados a dormir en pila o sea que en peros abrazados yo creo que no les va a resultar extraño yo creo que yo creo que dormimos full to the end come on pero a medida que la noche va avanzando ¿sabes? ah vamos como en plan encajándonos claro igual que igual que vosotros os abrazáis yo de repente aparezco con Asterion abrazando una pierna y es como ¿qué coño? ¿sabes? todas las noches igual entonces no nos choca el que estéis abrazados es como joder pues le habrá dado frío y habrá buscado calorcillo es perfectamente entendible no le damos una segunda pensada vale pues eso sería simplemente como tratar de o sea me intriga primero porque se parece como que se adapta al entorno que tiene y segundo porque si si tiene una una agenda particular quiero que que esté más o sea alineada con lo que tenemos que hacer ¿empleas tu lucerna? ¿empleas supongo que sí ¿para ver la verdad? supongo que sí hazme una tira de arcana por favor vamos allá yo también quiero ir a hacer cosas seguramente antes de las primeras luces solo por la timeline joder he visto el 1 y el 5 un 20 guarro oh nice con un 20 lo que ves es esta espada es sintiente o sea es emocional no es inteligente pero sí es emocional y ves que es una espada que busca proteger es una espada que está fue forjada y que tiene un tiene un destino exactamente es una espada que tiene un objetivo y un destino y este objetivo y este destino es protegerlo muy bien pues me quedo me quedo mirando digo bueno cielo protector un placer nos vas a venir bien y cuando dices eso tienes la sensación de que palpita un poquito o sea suavemente pero tienes esa sensación desconozco si estabas aburrido o cómodo en el pecio pero tu entorno está a punto de cambiar y me acuerdo de pues ese me acuerdo de esa doble luna que miramos en el cuartel antes de iniciar el viaje y me casi parece como que se lo está diciendo a sí mismo en lugar de la espada pero eso y nada se levanta y se va se va a lo más parecido que tengamos una mesa y coge el libro lo abre y se va a poner a investigarlo se va a poner a estudiarlo poco a poco muy bien y si queréis con esta imagen de las lunas entrando por la ventana y cayendo y empezando cayendo la noche empezando el nuevo amanecer esta imagen de Gael abrazado a la a su nueva espada y este sentimiento de perfección Astoria exterior durmiendo el sueño de los justos después de una jornada intensa y Viol estudiando su nuevo libro en medio de la noche pues si queréis lo dejamos aquí muy bien y la siguiente que quiero es un buen momento muy bien muy bien oye nice yo quiero irme a investigar en la próxima eh cierto a mi le gusta investigar las historias tengo dudas tengo preguntas tengo os cuento cositas porque aprovecho estamos off game y os cuento cositas filo protector luego usaré la fichita y todo eso y os lo diré bien es una es un mandoble es una espada a dos manos más uno a dos manos por ahora más uno ajá y lo reirá más uno y tiene una cosa adicional y es que una vez por descanso por como reacción ante una tirada ante un ataque bueno si alguien a 30 pies tuyo recibe un ataque o falla una tirada de salvación tú como reacción puedes sumarle tu bono de competencia a la CA o a la tirada de salvación para evitar que ese ataque o ese daño haga efecto ¿vale? vamos gal protector let's go si falla en cual en cual a 30 pies en plan no tiene por qué ser a mí a ti o a cualquiera a cualquiera oye la música que le pasa si está un poco redob de dos está si o la reseteo vale ahora ya creo me estaba raya corriendo el cerebro vale es eso eso por ahora luego te lo pondré bien una fichita y todo eso pero eso que alguien sufre daño o que o que se yo porque le da un ataque o porque no pasa una tira de salvación de un hechizo tú puedes sumarle por ahora un más dos que luego irá creciendo más tres más cuatro más cinco depende de tu nivel un más dos no no un bonificador de competencia un bonificador de competencia a esa tirada puedes tornar un fracaso en un éxito o sea puedes evitar que una persona sufra daño o sufra menos vale vale eso por un lado y por otro lado tú tienes el tiol tienes el libro del gran ojo en duda para lo de Gael es el efecto de estos que porque claro o sea nosotros no sabemos si o sea si lo gastas y no evitas el daño no se gasta no se gasta eso es lo que quería preguntar claro solamente se gasta si consigues evitar el daño vale porque decimos la dificultad no sabemos entonces por eso claro perfecto solamente si evita funciona perfecto y es una vez por intento es por éxito claro y es una vez por descanso corto vale y luego tú Biol tienes lo que se llama el libro del gran ojo es un libro de magia es un libro de conjuros que no puede ser dañado por el fuego no pasa nada si se sumo en el agua y no se deteriora con los años son estos libros imperecederos por así decirlo vale además tiene seis niveles en conjuros que eso los vas a decir tú los que quieras los que mejor te vengan que serán pues esos seis niveles de conjuros te los distingues seis de nivel uno tres de nivel dos dos de nivel tres eso como quieres hacerlo perfecto y y y además tiene un poder y es que tiene tres cargas el libro ajá y puedes utilizar las cargas para lanzar los hechizos del libro de forma gratuita los del libro claro los del libro claro o sea si tienes una bola de fuego puedes gastar tres cargas en lanzar la bola de fuego del libro por ejemplo perfecto el libro recupera nice un dado de cuatro menos una cargas cada día vale perfecto mínimo de una carga vale perfecto o sea que escoge los conjuros que quieras como eso me da igual eso como como te que se encajen con tu estilo que eso es lo que mola la los está bien guapado como llevas como llevas el rollo de los cantrips los juegas o no los juegas en qué sentido en el sentido de si o bueno espérate estamos jugando con Tasha ¿se puede jugar con Tasha? si si se puede jugar con Tasha entonces nada porque puedo cambiarme los cantrips por cualquiera de la lista no he dicho nada no he dicho nada pero aparte eres mago puedes cambiar los conjuros siempre que quieras sabes todos los trucos si si claro pero pues eso o sea si estamos jugando sin las features adicionales de Tasha por aprender algún algún cantrip más para poder para poder tirarlo porque un remendar o algo así siempre viene bien pero pero no era lo más lo más útil genial perfecto pues lo miraré y te lo iré diciendo si te parece bien lo vamos a dejar en blanco y a medida que yo vaya leyendo el libro iré mirando más porque me interesa craftearme conjuros con las mierdas que nos vayamos encontrando por ahora la escama de fuego soy consciente de que es una esfera llameante 100% y por ahora la calavera va a ser algo de adivinación no sé muy bien qué es estoy entre o sea quiero hablarlo contigo en privado pero estoy entre un enhance ability o algo así quiero pillar del conocimiento de alguien que vivió un contexto completamente diferente al nuestro y poder aplicarlo o poder utilizarlo para tal entonces a medida que vaya pillando souvenirs te diré buah este souvenir me flipa para esto para esto para esto y hacemos como que sigo descifrando el vídeo el libro y a la que lo sigo descifrando lo hago como tengo que comprender idiomas que sirve rollo si estás ahí si estás ahí pasando los dedos lo voy lo voy rascando perfecto muy bien pues eso hasta hasta ahora pues oye pues muy bien habrá regalitos también para los demás la próxima sesión pero por ahora vale a mí mientras no me lo vates al pollo no el pollo no me lo hace a exterior no es ambicioso no pasa nada habrá habrá cositas para está muy bueno guay creo que ya era hora después de cinco sesiones pues hombre ya llevamos cinco si estás la quinta si dang se me han pasado volando así es así es más y tengo que más en mi esquema inicial para que os hagáis una idea de cómo puede evolucionar una partida en mi esquema inicial en la sesión número seis ya llegabais a la torre pues hemos nos hemos nos hemos entretenido un poquito si es que nos pones un bujero pues al bujero claro es que quiere decir es lo que es para la raíz cosas básiquísimos mientras funcionen mientras mole yo solamente quiero dejar anotado que la siguiente partida empiezo con una paga en la mano voy a ir a preguntar y a investigar cosas como el pato con el cuchillo está muy bien pues oye yo me lo he pasado me lo he pasado estupendo me quedo me quedo con ganas de saber lo que tenía esta lo que tenía esta ahí la transmutación y la juración y las cosas chungas y bueno me quedo con ganas de saber de saber qué hacía porque mínimo ya sabemos que tenía el mensajero o el mensajero animal o sea que ya veremos ya veremos a ver qué tal y nada y eso pues si de aquí a que nos vayamos hacemos una última vuelta para decirle a todo el mundo que nice ya lo vemos para la siguiente sesión la despedida pues pues muy bien compañeros un auténtico un auténtico placer les voy a despedir no me gusta echar nunca a nadie pero antes de que no yo me veo que tengo una madre que me muero sí antes de que nadie fallezca y antes de que yo antes de que yo desfallezca tengo que hacer un casto o sea que les voy a despedir es que me lo pasan muy bien así increíble a la misma hora así increíble ya vamos viendo tienen que ser los martes porque los lunes está ahí grand prix el gran prix muy mal como como os venga mejor es que si es la pequeña del grupo literal el gran prix tú vayas conmigo que tal gran prix cuide tú es que yo llevo dos seguidos perdiéndomelo no hombre no está bien está muy bien pues nada pues lo vamos lo vamos dejando por aquí un abrazo a toda la gente bonita de toda la gente bonita de si han llegado hasta aquí que emoji nos pueden poner que tenga sentido la estatua de pascua como el protagonista ha sido la estatua si han llegado hasta aquí nos ponen una estatua de pascua así pueden ponerla fumando si quieren eso ya cada uno cada uno como como quiera y nada muchas gracias por venir un besito muy grande y nos veremos la próxima adiós hasta la próxima